Vos decime que ahora estoy ahí Y yo llego como prometí, baby Pero te llevo unos regalos, ¿por qué? Porque caigo pero al rato, sí Disculpame porque sí Llegamos tarde, por Llegamos tarde, por Llegamos tarde, por Te lo juro que no fue mi culpa Es que la noche parecía desvelada Me fui por una juntada, me dormí la justa Llegamos seguro, temprano, nunca Llegamos tarde Increíblemente y para sorpresa de todos Le damos la bienvenida al programa número 50 De Llegamos tarde Aunque nadie lo crea, logramos juntar a las figuras más inútiles Pero queribles de la provincia de San Luis en un solo programa Ellos no dejaron ningún problema para el resto Y la sienten en cada localidad de San Luis Desde la producción queremos aclarar Que no tenemos nada que ver con lo que sucede al aire Solamente asumiremos el éxito y lógico De lo que puede suceder en estas agónicas tres horas Ella tiene el vino en la sangre Panadera, futura psicóloga Es reconocida por su pop Y nos colgaremos de su fama lo más que podamos El viento la trajo desde Mendoza Y gracias a nuestros abogados Logramos tenerla con nosotros Los lunes y los viernes Ella es Victoria Azor Bueno, primero que nada Quería agradecer a la producción que me trajo acá Los abogados que hicieron posible esto No los que están colgados, sino los otros A Mendoza, al vino Y no, a mis compañeros no porque me caen mal Muchas gracias Me caen mal los de Justo Barak Famoso por su amor a los dinos Y su inesperado don para cocinar Pudo vivir en un penthouse Pero eligió construir en lo de sus suegros Él no se quiere casar para no entregar el anillo Porque no tiene tiempo para saber Si no hay un amor ideal A él cualquiera le viene bien Y llega tarde igual Recién termina su partida de LOL Él es Nicolás Colpo Hola, gracias, gracias No pudo venir Nico No vino Nico hoy, soy Mateo Así que nada Muchas gracias, estoy emocionado Nico me dijo Si podés ir al programa hoy viernes Por mí, mejor Llévate esta, me dijo Esta gran sorpresa Porque hoy tenemos 50 programas Así que nada Agradecer a todos Me llevo muy bien con Jorge No bien con Sammy Mal con Vicky Y Vivi Que no le gusta jugar a la compu Me llevo mal también Así que Nada, hoy traje el jueguito Vamos a estar jugando Y espero que Nada Denle me gusta Compartan Todas esas cositas lindas Y un saludo muy grande Al Chancho Peludo ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Me voy por acá? ¿Tengo que ir por allá? Ella es un metro y medio De disociación Luchó 10 años Para que su chongo le dé bola Intenta tapar sus problemas Con tinturas de colores Callarla Es más difícil Que acortar este programón Le tiene miedo a la oscuridad Y a apagar la tarjeta Rockera Pero buena muchacha Ella es ¡Sami Mendo! ¡Sami Mendo! ¡Gracias! 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 ¡Una vez más! ¡Escuviota! ¡Escuviota! ¡Gracias! 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 Y bueno Hoy vamos a tener un programa De dos horas A pedido de la gente Desde la tierra del tango Llega el terror De las señoras mayores Detonador de veteranas Robador de quesos En el super chino De chico Le decían El gimandaractense Porque tiene el poder En su cuerpo Y en su nombre Dice que va al gin Pero se empacha de tortitas Nuestra mayor estrella El más icónico De San Luis ¡Jorge ¡Poder! ¡Gracias! ¡Gracias! Con las palabras de cariño De este equipo Este Quiero agradecer Gracias ¿Viejo? ¿Cómo? ¡Viejo mi agredo! Quiero agradecer Quiero decirles Que este programa Me cambió la vida Este programa Me salvó la carrera Gracias Aptra Gracias Justo Darac Y no a mis compañeros Nada Porque no Me supera la emoción No les puedo decir nada Gracias Quédense ahí Del otro lado Gracias Gracias Buenas tardes Buenas tardes Vamos a hacer Ya saco mi mamá Pero la puta que nos parió Bueno salud Te convidamos Bueno me parece Pásame la botellita Dale la botella Seguro el director La va a tomar ahora Vamos a arrancar Con un buen brindis de mate Porque hemos llegado Para sorpresa de todos Por supuesto Porque nadie daba un peso Por nosotros Ni siquiera nosotros Ni siquiera nosotros Una gran apuesta De la cúpula mayor Que todavía no se entendió Pero igual acá Estamos Salud Salud 50 programas Felicidades Fondo blanco de mate Fondo blanco de mate Pero primero se brinda Se brinda Se brinda Pará Pará Escuchá Escuchá Pará Ahora sí Ahora sí He silo ¿Por qué? He silo Estos que el show De Desde ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Es blandito el almohadón Por eso hay que traerlo Es blandito, es cómodo ¿Están preparados o no? ¿Estamos listos? ¿Listo? Uh, guarda con la campera esa Uh, guarda con la campera esa Bueno A la cuenta de tres ¿Ros estás lista? Uh, a la una Señoras y señores A las dos Y a las tres ¡Oh! ¡El show de Chucha es este! No, no No se puede así No era festejo de beso No era beso de a tres Ni nada de eso Era otro festejo Sí, por favor Sí Este fue un precalentamiento ¿Cómo estamos? ¿Bien? Todo tranquilo Qué calor que ha sacado Sí Che, yo me bañé Yo me bañé, lo juro Bueno, nos volvemos chicos Muchas gracias ¿Qué? Listo Listo, me quedo acá Hoy laburo menos Qué bien Qué bien No, ¿cómo andamos? ¿De dónde vienen? Nombre Gonza Aguilera Gonza, ¿de dónde venimos? De la Facultad Nacional de San Luis ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos hoy? A full nervioso Bueno, vinieron a ver un poquito de streaming A ver cómo es el mundo acá A aprender lo que es nuestro trabajo básicamente Porque nos vamos a recibir de esto En parte Así que estamos viendo y analizando Qué se puede hacer Cómo se hace y toda la cuestión ¿Están todos en el mismo curso? Sí Así es Qué bien Che ¿Hay alguno al interior? ¿De dónde? Acá de la provincia No, soy de otra provincia ¿En serio? ¿De dónde? Buenos Aires ¿Cómo te llevabas acá en San Luis? Fue muy complicado Al principio Hablaban otro idioma Pero nada Más te sorprendió San Luis Decir No, ¿cómo le van a las tortitas? No sé Algo Algo que te llame la atención Lo que más me sorprendió Supongo que es la diferencia Con los útiles Ponele Claro, o sea Pensé que ahora Hablaban otro idioma completamente Yo llegué y me dieron un examen de geografía Y tenía que hacer Los departamentos de San Luis Y el escudo Y yo no tenía ni idea Ni siquiera sabía que existía un escudo Dentro de provincia No, bueno, claro Ahora entiendo todo Ahora entiendo Claro Sí, sí Merece, merece que le peguemos con el almohadón Me parece Igual amo Me encanta la provincia Sí Bueno, y Yo sé que a todos les gusta estar delante de cámara Y ser unos cracks y todo Pero hay alguno que les guste por ahí El rol de productor O ¿Alguno les llama la atención? ¿Sí? Sí, a mí me interesa bastante también El rol de productor Yo quiero el recorte De la obra Y con el productor Sí, qué buenísimo Siempre la llamo No, pero viste Por ahí uno dice Bueno, acá Gastón Director de cámara Productor Pero a veces el productor Acá nos toca hacer a todos Un poquito El rol de productor Eso Cuando salí de la uni Está bueno Saberlo Que el día de mañana Podés, no sé Che, bueno Hay que hacer esto Hay que hacer un croma Tirar globo No, el productor No solamente está sentado ahí Claro Y no es trabajo fácil ¿Cómo? No es trabajo fácil Es muy complicado A nosotros que estamos en la uni Y nos toca Permiso, hola A nosotros que nos toca Hacer muchos trabajos prácticos Es muy complicado Es también esfuerzo Es también esfuerzo de No sé Poner hora Que todos puedan coincidir Con la hora Es muy complicado Y bueno Se respeta Se respeta El productor Ponerse de acuerdo Sí, obvio Sí, no sé A mí no me han pagado Así que No le hagas caso Bueno, bueno Está bien El que quiera hablar Levanta la mano y tú Ahí está Perdón Es más Actualmente estamos haciendo Perdón Estamos haciendo un trabajo De tecnología Que es la materia En la que estamos acá ahora Con los profesores Es acerca de hacer un programa Básicamente De streamear En YouTube Así que ¿Y qué tipo de programa? Por ahí Bueno, entretenimiento Videojuegos Música Es un programa Básicamente A elección de cada grupo Entonces como que Cada grupo se asigna un rol Por así decirlo De productor OBS Y así Para que el resto Vaya armándolo Y se pueda hacer lo mejor Muy bien Por allá querían hablar ¿Cómo es tu nombre? Me llamo Mauricio Vivo ¿Siempre te piden Que hagas las locuciones? Sí, la mayoría sí Pero igual A mí me gusta También Detrás en cámara O manejar algo más Pero la mayoría Sí estoy de conductor Siempre Acá hay una ley Que dice que hay que decir Buen día siempre O sea El que no saluda al director Se pone mal Para no decir el orto Se pone mal Entonces como que sí o sí Hay que saludar Buen día La educación ante todo ¿No? Ante todo Perfecto Así que ya lo saben Si algún día están acá Tienen que por lo menos Buen día Buenas tardes Sí o sí Chicos ¿Qué es lo que más les gusta? ¿Quieren que vayamos un ratito Para aquel lado? Venga vamos Vamos para allá Despacito Ahí va Ah el almohadón Traelo porque sí Ahí está Sí ¿Usted es estudiante también? ¿Qué es el show de Ayusha? ¿Qué es el show de Ayusha? Estudiante Sí Yo estoy en el primer año Uy ese estudiante Está en medio Bueno vengan por acá Compliquete Qué mal que nadie trajo tortitas Tengo una hambre Nadie trajo Son todos universitarios Pobre Laurita Hay que caminar despacio acá Todos son universitarios Tortitas Bueno vení para acá Martín Vamos por acá Vamos al estudio Acá hay de todo Sí Hay una parte que no se puede mostrar Ni nombrar Ni sacar fotos Porque todavía no sale Que es aquel sector ¿Qué pasó? Claro Aquella parte todavía no está al aire No sale nada Así que Nada de fotos Porque si no le spoilean Eviten la foto de aquel lado Pueden sacar fotos acá Sí Claro Así que nada Vengan al estudio Pueden venir por acá Vean las cámaras Es un tour guiado Sí, sí Yo soy el guía Nicolás después cobrado Acá tienen personas Que las encontramos Y dijimos Listo Las metemos acá al estudio Acá hay un señor mayor Tienen que hablarle cerca Este lo encontramos en la calle Pobrecito Tienen que hablarme cerca del oído Porque si no lo escucha Si no lo escucha Le duele la rodilla Cuando llueve Que es de jardín Pero bueno Explotación Directamente Enamoral Infantil Infantil Claro Y Vicky Que todos la conocen Me parece Ah, sí Sí, sí Yo te tengo un hermano ¿Nombre? Nico Ah, ¿en serio? Yo también me llamo Nico Mira Toca De distinta De distinto padre Pero la madre la misma Ella tiene unos lentes parecidos A los míos Ella me puede reemplazar a mí Ahí está Ah, es verdad ¿Cómo? Juego a hacer Tik Tok Pero me guardo los videos Así que No hay mucha diferencia ¿Me puedo reemplazar? Ahí está Sí, sí, sí Muy bien ¿Me reemplazas? Mirá Vos anda allá al lado Así sacame una buena foto Con nuestros dobles ¿Alguno que tenga barba Para reemplazarme a mí? Claro Allá hay buena barba Claro Jorge Venga para acá Jorge, ¿quién puede ser? Vos sos la nueva Sammy Ah, vos sos la nueva Sammy, ¿verdad? Sí, venía aquí Acá, acá Ahí Bueno, Nico va conmigo Y alguien falta para Jorge El más mayor de todos ¿A quién? ¿A quién? Ah Pero te tienen que gustar las señoras grandes Porque No, señor No es la señora La señora grande y la azul Estás en vivo Ah, ah Por acá Acá Nico, acá Vení Perfecto, señoras y señores Qué lindo reemplazo Que pueden venir los jueves y viernes ellos No sé si cobraremos menos Pero bueno 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 Tema Uy Tema para hablar Vamos Un tema a cada uno ¿Qué le gusta? Y más o menos ahí debatimos cuál Un tema para hablar No sé qué podemos hablar A ver A ver el bloque Sobre llegar tarde El programa es de llegar tarde Arranca Cualquiera la apunte Yo llego tarde porque me pasa esto Yo llego tarde porque vivo a dos cuadras de todo Sí Así que como vivo a dos cuadras Ah, no estamos en el aire Ah, vamos ahora al aire Ah, es como arranca el programa de nuevo Perfecto Este tiene un latiguillo este programa Que es impacto A la cuenta de tres Tienen que mirar a su cámara y decir impacto Para que la cosa arranque Si no, no arranca Están listos y listas ¿Están listos y listas? A la cuenta de uno Dos Tres Impacto Bienvenidos y bienvenidas Llegamos tarde El elenco que todos esperábamos Por supuesto Porque por fin Vino gente con talento Por fin Se dieron cuenta Que los otros cuatro estaban No beben De día Estudian Por supuesto Desde la Universidad Nacional Martín San Luis El mejor equipo Llegando tarde La tenemos a Nico A Sammy Sammy que hoy No se afectó tampoco Tenemos a Vicky Que acaba de hacer 14 videos Para TikTok Y Jorge con dolor de espalda Con dolor de espalda Y No vamos a darle Información previa Eso la vamos a guardar Para después de caber Bueno chicos Llega tarde Situaciones Llegamos tarde Viví a dos cuadras ¿Qué otra puede ser? Dolor de panza La un Ahí Te agarras antes de salir Escusa para llegar tarde Llegaste tarde Una excusa Sí Dolor de panza Me agarró dolor de panza Se me hizo tarde El Uber El Uber no llegó Es culpa del Está lloviendo ¿Qué más puede ser? Me llovó Me quedo pollereando Ah Esa no es excusa Hoy por ejemplo Que estaba lindo Para seguir durmiendo Abrazado Acompañado O acompañada Y cuando se puede Se fue Y cuando no Con el gato Eso Con el gato Creo que todos acá tenemos gato Coincidimos en eso ¿No? Afuera de la mesa ¿Se puede sacar? No la dejan a Sammy tener gato ¿Lo podemos reemplazar? Esto es un multiverso Porque ella es amante de los gatos Y no puede ser que la otra Sammy De reemplazo no le guste los gatos Le encantan los gatos Pero no tiene Que eso me va a interpretar A mí me encantan los gatos Pero no me dejan No me dejan tener gato Porque yo comí viejo Todavía Yo me lo llevé a mi gato Yo me lo llevé a mi gato De onda Yo con excusa De que Supuestamente los gatos Matan arañas Y todo eso Bueno Y yo dije bueno Pero no me gustaban antes Pero bueno Nada Me acostumbré a quererlo Me acostumbré y lo quise Y lo amé Que lindo Yo me robé Yo me robé el gato de mi hermano Era bueno Chiquitito Y bueno En un momento de esos Sky se llama Es gata Se escondió Y pensamos que se había Escapa 14 horas El gato perdido Era una bolita negra Chiquitita Estaba durmiendo Siesta abajo del escritorio El gato No lo encontramos más Igual hermoso A mí me tocó una gatita traumada La mía la encontraron en el campo Así que Toda chiquitita Así abandonada Así que le costó Como tres meses Tomar contacto humano Sí Che nos refuimos De la temática Me parece Ahora otra temática Puede ser Que nosotros la usamos siempre Es excusas para el jefe Che tengo que faltar hoy Excusas para el jefe No faltaba nunca pero No chameo No tengo idea Yo siempre tiré la de No sé Mi abuela me necesita Siempre me parece Sí, sí, sí Un problema familiar Me parece bastante Igual uno En un momento Se queda sin pariente Ya porque ya Se te murió toda la familia Me disuís todo Pero bueno La otra es usar el suegro Se me murió el suegro No Asumo el sillón allá Mirá Ahí está Listo Está todo preparado Nosotros hacíamos Para qué Vamos a sacar el arco Porque hoy había competencia de penales Ahí está Uy ¿Se puede jugar? Sí Hoy vamos a jugar un fulbito Acá con nada Hoy juego un partido Con amigas Hoy hay un juego El de las mandarinas Puede que Ojo ¿Cuál es el de las mandarinas? Uy Mirá Se está robando las mandarinas No 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 Mirá que estamos a fin de mes Y con los últimos pesos Chicos El doble de Power Da mejor que yo en cámara Pará un poco Pará un poco Que me van a rajar Boludo Igual ya le estuvo preguntando datos a las señoras Así que cuidado nene Cuidado Guarda Guarden a sus mamás Las alajas que tiene la Sammy 2 También me llaman la atención Está muy lukeada la Sammy 2 Muchas alajas Mucho anillo Producido No, se estalea todos los días para ir a la Facu Soy ¿Cómo se dice? Testigo Soy testigo Soy testigo de Jehová No, digo Soy testigo de que va muy estaleado a la Facu todos los días Y sí, porque siempre hay que ponerle empeño al auge Aunque no te va a encontrar a nadie Siempre un juegue No, igual lo mejor ¡Mirá que bien, Samantha! Te agarra un imán potente y queda pegado ahí Olvídate, no hay chance de desaparecer Aparte lo mejor es que experimenta con el outfit Nada de outfit básico Exactamente Siempre son outfits producidos Y sí, siempre hay que experimentar A ver si Nico es parecido A mí no me gusta Últimamente me baño, sí Pero no me peino ya casi Yo tampoco ¿En serio? Yo no tengo peine Yo así como salgo a cinemando No tengo peine en mi casa Es más Por ahí está Marce La maquilladora me dice Peinate, boludo Me dice De repente descansado Bueno Algo que yo hago a veces Es cuando tengo que hacer algo formal Por ejemplo No sé Una cena con mi mujer o algo O algo Yo ahí sí me peino y todo eso Pero normalmente la facu Chao Como vea Un revuelto Exacto Todos queremos eso Qué bien que está el sillón hoy ¿No? Qué cómodo que estoy hoy Estamos para cambiar Vamos para cambiar un ratito Bueno, vamos a la facu Bueno, vamos a la facu nosotros Es buena Hoy tenían que rendir francés Chicos, por favor Acción solidaria Porque se muda Vicky Necesita gente que le ayude a mudarse Allá tenemos mucho Vamos Nosotros le hicimos lo mismo Con razón el TikTok No hay plata Todo es de buenas ondas Y buenas vibras Pago con Buenas ferias Claro Cambió el auto hace dos días ¿Cómo no tenés plata? Claro Rarísimo Está mal Ay, qué lindo día Yo me estaría haciendo bien Lado Lobo Porque yo acá estoy re bien Muchachos ¿Ustedes están bien ahí? Sí Estamos bien Si te podemos robar el bloque Le falta una colorada en el programa Evo, es verdad Evo lleva una mandarina Ana ahorita ha hecho un reclamo Que tiene razón Dice Laura que falta su reemplazo Amarógrafo ¿A alguien le gusta hacer el camarógrafo o no? ¿Lo tenemos a Mauro y la onda? Le toca la espalda ya Hay uno que empujaron Así que lo agarraron y lo empujaron Vamos a ver Fue condenado Vamos a hacer el cambio Ah, mirá Buscó directamente otra ¿Cómo que quiere un mate? Me llamo Mauricio Aguiles Moral Escuché la voz que tiene Mauricio Aguiles Moral Mauricio Aguiles Moral Es una voz muy sencilla Muéstrala ¿Estás listo? Por supuesto Lo único que tenés que hacer es foco Oh no, Laurita Está todo en... Ah, está perfecto Vos mándale mecha entonces Mauricio todo tuyo Laurita hacer recambio Espero que eso nos aprueben Y chicos Antes Antes de hacer este cierre No me lo vas a robar ¿Tiramos el chivo de nuestras redes sociales o cómo? Obvio Antes de hacer ese momento Vamos a pedirles un deseo Como si ustedes vieran el programa siempre No importa Digan un deseo por estos 50 programas al aire Pero emotivo Como si fuésemos primos Como si estuviéramos ahí en la facultad comiendo tortitas Listo Como si ahí te prestara los anillos Como si no te prestara el peine Como si todo eso Cada uno mirando a su cámara Música emotiva Y estos son los deseos para los 50 programas de Llegamos Tarde Música triste Salud y prosperidad para toda mi familia Para nosotros Claro Vos decís Bueno Vos sos Sammy Vos sos Sammy Claro Tenés que dar el mensaje de Sammy Yo soy Vicky No soy Sammy No bueno Pero ahora sos reemplazo Vos sos Vicky Entonces decís Bueno estos 50 programas Si yo estoy re confundido Bien Pará Hola yo soy Vicky Y mis deseos son Llegar a los Al millón de seguidores En TikTok Bravo Por más alquien Grandes Y muchas cámaras Bien Bien Bueno Jorge 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 Matias Vamos a ponerle Mi deseo para estos 50 programas Es que sean 50 más Llenos de familia Y un sueldo más grande Vamos 50 loquitas más Por lo menos 50 Mínimo Guarda que Nico tiene problema de personalidad Como 10 personajes Como supiste Y se mezclan Se mezclan Así que decilo como vos quieras Yo deseo Desde el fondo de mi corazón Irme de mi casa No 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 Otro auto para Vicky Otro auto para Vicky Sí También deseo eso Otro auto para Vicky Y por último Sammy Bueno Yo Sammy Deseo También con toda mi Desde el fondo de mi corazón Tener un Roll Roll Skulligan Qué buena Deseo potente Y sí Manifiesta lo grande Si vas a manifestar que sea buena Las redes Guión bajo Lara la voz Mati punto Puig Soy tatuadora Así que pónganse pilos Que van a aumentar mucho Avocanje Song punto Nico Con dos K Y con dos O Elo frías Con dos S Elo guión bajo frías Vamos A ver si explota ese Instagram ¿Quién, eh? Tremendo Bueno, muchas gracias chicos Gracias No quiero No quiero No quiero Hasta hoy era Che, muchas gracias Qué bueno que sobrevivieron las mandarinas Qué buenos reemplazos, che Para comprar cuatro mandarinas Ay, qué lindo momento Chicos, se van a dar cuenta No hagamos más esto, ¿entendés? ¿Por qué? No nos conviene Se van a dar cuenta Quedar mejor en cámara Vos decís que es un arma de doble filo No nos conviene Ah, no nos conviene No nos conviene Y tiene las ideas más frías Que acá nos están animados Vienen fresco Vienen fresco Un arma de doble filo Es gente joven Chicos, a mí no me conviene cambiarme No conviene Se peinan mejor Claro Tienen la piel mejor Tenían menos barba que yo la Sammy Es verdad Esa Sammy tenía menos barba que vos Es una cosa de locos Caliente que me han dejado la silla Ay, mirá ese zoom que llega Mirá como llega Mirá, mirá que Qué feo lo que dice el Graf Que se queden los chicos de la universidad No, no Está contra nosotros Eh, pero también soy chica de la UNSL Yo también Todavía no me recibo Todos los somos Todos los somos Y ninguno se recibió Claro Muchas gracias Todos seguimos siendo chicos de la universidad Sí, gracias a los profes también Qué bien que se coparon Sí, porque los profes sabiendo a dónde los llevaban Los trajeron igual ¿Entendés? Ah, es verdad Gracias Gracias por venir Che, qué prolijo Se bañan más que nosotros Todo Todo más que nosotros Qué prolijo está saliendo el programa No, una locura Una locura Maravillosa ¿Qué show de Yuya es? ¿Qué show de Yuya es? Chicos, yo estoy tapado por Globo Bueno, solo 50 programas ¿Qué le vamos a hacer? Damos la bienvenida al chat Señores y señores No, ya está No, ya está Nena, nena No te recalentís, nena Che, el productor Sí Tres veces le pegó ya No se golpea Le ve que un señor mayor Se va a desmayar Le damos la bienvenida al chat A mí me arrastraron por el piso Y vos se quejás Ay, verdad Majo nos dice Me supera la emoción Una genialidad para fingir demencia Muy bien Sí, sí Natto dice Buenas tardes Victoria Victoria Me llevaste todas las cucharas No tengo para batir el café No, denuncia en vivo Como los quiero Feliz 50 programas Ese soy yo Qué lindo Las bodas de oro Las bodas de oro Las bolas de oro Las bolas de oro Sí, sí, sí Che, qué lindo 50 programas Uno no se da cuenta Yo comenté Mientras estaban los nuevos ¿Viste cómo? Para que se quedaran El que no faltó nunca Por ejemplo No nos conviene, chicos El que no faltó nunca El programa Sí El que celebra 50 programas ¿O no? ¿Y quién no faltó nunca? ¿Y yo cuántos celebro? Todos faltamos La mitad Yo celebro 25 programas Es que creo que todos faltamos Alguna vez o no Yo me he ido Pero no he faltado O al móvil Al móvil Sí, nos vamos Pero nunca faltamos No, es verdad Yo no recuerdo No me acuerdo Si faltó Yo no he faltado No No Si viene a esa de punta Si falto Claro Me parece que Jorge Jorge es el único Que es el único que ha estado 50 con Samy Yo vine Claro Pero Impoluto Pero porque nos fuimos Una vez me mandaron Al móvil Dos veces Movilíamos Sí, sí Pero ¿Qué hace? Oh, la parte ¿Cómo le va? Felicidades Ganamos media hora De programa Con la visita Gracias a los pibes O sea que teníamos razón Que hoy iba a menos Vuelvan chicos Vuelvan Mi estrategia salió perfecta Chicos Dos horas y media Buena estrategia Estuvo todo calculado Desde un principio Claro Buena estrategia Bueno, 50 programas Escuchame 50 no es un número Habituado No Es un número Que tiene su significado Por supuesto ¿Ustedes sabían El significado del 50? ¿Qué significa? Bueno, yo tampoco Lo sé Así que lo voy a leer No Pero sé nada más De ponerle Las bodas de plata Las bodas de hoy No son así Pero además de eso En la numerología Sí El 50 No es un número más No es un número Que pasa desapercibido Es un número Que tiene su Su importancia Su poder Se le atribuye fuerza Al número 50 Si ustedes me permiten Les voy a leer Por favor De qué se trata El número 50 Se considera Un número maestro En la numerología O sea Estamos cumpliendo Un número maestro No es que cumplimos Somos máster Número maestro Y en la espiritualidad También es un número fuerte El 50 Para la espiritualidad Se lo considera importante Está asociado con La compasión Sí Con el amor incondicional Apa Qué lindo Con el servicio Con el servicio a los demás ¿Seguro? Sí Totalmente Y con la iluminación Qué iluminada Oh, mirá Yo me siento más iluminada Y eterna Empurecida Y tranquila Sobre una alfombra Todo eso El número 50 Todo eso Y más ¿Saben cuántas estrellas Hay en la galaxia? ¿Cuántas? 50 ¿En serio? Es verdad Impacto Impacto Es tremendo ¿Sabés cuántos granos Me salió en el último año? 50 Impacto Escucha ¿Sabés cuántos chongos Me dieron bola? ¿Cuántos? 50 ¿Sabés cuántas veces Me gorrearon? ¿Cuántas? 50 El número 50 También se relaciona Con el entretenimiento Y la sabiduría Ay, como nosotros Qué lindo Bien sabios Ah, era entendimiento Ah No sepo leer No sé Sablar Y leer bien Los 50 años También traen Estas cosas Que vuelva el otro Jorge Que vuelva el otro Jorge Está asociado Con el poder Transformador Ay De la espiritualidad Mira el número 50 ¿Qué va a pasar Cuando poder cumpla 50 50 Bueno, me queda mucho Se rompe la Matrix Falta ¿Qué son? ¿Dos años? Un montón ¿El año que viene? ¿Quién dijo eso? ¿Dijo que? Venía acá y decían El reemplazo Me queda un montón Chicos Para cumplir 50 Obvio Tengo apenas Es más, son otra vida más Hasta ahora La tuya ¿Vos sabés que no me imagino Con 50? No Es difícil imaginarse los 50 No me imaginaba a los 30 ¿Entendés? Yo para mí no llegaba a los 30 Yo me imaginaba a los 30 Re distinta Te lo puedo asegurar Que cuando llegué a los 30 Dije Uy, yo pensaba que a esta edad Iba a estar recibida La casa Familia Sí Porque te imaginás Con tu vida ya realizada Yo decía No sé si voy a llegar a los 30 Y si llego Bueno Pensaba toda ya la vida Solucionado Yo una vez conocí una chica Y bueno Justamente De 50 De número No, no era de 50 He conocido de 50 también La experiencia Sí La gente de 50 Es otro Otra cosa Es otro level Es otro nivel Sí Me dio que te marea Yo una vez salí el boliche Conozco una chica En un boliche bastante oscuro ¿Boliche? No había mucha luz ¿Se puede nombrar el boliche? No, no se puede nombrar ¿Sigue estando ese boliche? Sigue, pero se mudó Es acá Es acá Ya sabemos cuál es Es por la ruta Bueno Voy al boliche Todo Justo ese día Era como una fiesta especial No había mucha luz Temática Era temática Temática Y conozco una chica Ay, la chica Bueno, y en la tarde 4 o 5 de la mañana Y me dice Bueno, vamos a casa Me dice Bueno Y vamos para casa Que iban caminando ¿A tu casa o a la casa de ella? A la casa de ella En auto Me lleva en auto Te llevo a ella Ah, bien vos Me confunde un poco Que cuentes esta anécdota ¿Te podés sacar los...? Ah, sí Porque estoy como toda confusa Ahora sí Ahora Nicolás Yo dije Mateo, de trampa Virgolinich Claro, no, bueno Virgolinich Sí, sí Virgolinich Por ahí Con una vera Por ahí Bueno, voy a la casa Todo Todo esto oscuro Siempre oscuro Nunca Ah, nunca la luz No recuerdo bien La cara de la chica Sí Entonces En un momento de la noche Nos acostamos en la cama Y me dice Me mide 50 Ajá Y ahí yo recalculo Y digo Creo que tomé mucho esta noche Claro Y saco el cálculo 50 tragos me voy a tomar Claro Y entonces Por eso caigo Y al otro día Ella te estaba hablando de eso Claro Entonces me dice 50 tragos que tomás esta noche Yo abrí los ojos Se me pasa la borrachidad Y me fui Dije Porque me acordé Que tenía que hacer algo Claro A las 6.50 Entonces bueno Fue una noche Pero el 50 como que englobó esa noche Sí Entonces hay que preguntar siempre Cuánto mide Es un número potente Siempre Porque el 50 asusta ¿Ustedes se imaginan ¿Cómo serían a los 50? ¿Ustedes? Sí Yo jugaría el Lolas a los 50 Tranquilamente Sí Sí Como que estén la compu Yo ya a los 50 Pagar bien De Uy Me complicó No puedo ir a trabajar Tómate el día Pero buena jefa Pero ¿Qué te gustaría tener? ¿Un lugar de fotografía? ¿Cuál sería el sueño De esos 50 años? 50 chongos 50 novios No, no, no Me imagino casada Con un productor Me imagino Llena de dinero Sí Llena de dinero Cámaras por doquier Guanaco me dice Guau ¿Alquilás cámaras? Sí Tomá Alquilo yo Y Y la gente me Me exige Me llama Me contrata Y yo le digo No puedo Ahora soy jefa Te voy a mandar Te voy a mandar Una segunda cámara A alguien que vaya por mí Porque soy jefa Y solamente recibo el billete Te mando a los chicos Te mando a los chicos Te mando a los chicos Claro Yo los entrené Yo los entrené Los crié Qué bien Han vivido a cámara Y a tarjeta de memoria Menos mal que declaré Que de memoria Voy a tarjeta Entonces a los 50 Te ves jefa Y con una empresa Ya consolidada Y un Productor a mi lado Ay qué lindo Productor de rural Un productor de campo Un productor de El destino dirá Productor Que le mida 50 Que no lleve la cuenta Ah que no lleve la cuenta Que no lleve la cuenta De cuánto amor Me tiene Qué lindo Qué lindo Qué lindo Cuánto amor me da Y cuánto me da Que me dé a la noche Que me dé a la mañana Que dinero Plata Que te dé 50 Que me dé 50 Ahí está Yo a los 50 Me veo un señor Dígalo 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 Un señor Copado Copado Un buen señor El vecino Macanudo Macanudo Señor Macanudo Vecino piola O vecino Trampero Dirá usted No Porque suelen ser Los más piolas igual No Suelen ser los más piolas Los viejos sin vergüenza Busca vida Mentiroso No da vida Torrente Justo 50 años Claro A los 50 Justo ¿Con quién te ves? Con esta música Corriendo O sea que solo Tipo disco es tú 50 años Qué bien Disco es tú No gana pa' tú Claro Sí, sí, sí No, yo no sé 50 años me imagino ahí Con No sé si con familia o no Viste Con mis hijos ya grandes Pero te imaginás con hijos Yo me imagino Con un hijo O dos Yo me imagino soltera ¿En serio? A los 50 Y sí, a disfrutar lo que me resta de vida Ah, es verdad Más vale Con un michito Ajá Y también Como mi propia jefa No sé si Sí Solamente empresa de fotografía Pero ese tipo de marketing Claro Sí Sí, sí, sí Vos nos contratás a nosotros Claro Vos buscás el negocio Y me decís Sammy, ¿a quién me mandaste? Tal cual, tal cual Y cualquier cosa Nico puede pasar las noches Jugando al LOL todavía Ah, pues sea, es obvio Obvio, obvio Yo me imagino un viejo gamer de 50 ¿Pelado? No pelado ¿Eh? Un viejo gamer Un viejo gamer ¿Viejo gamer? ¿Qué cosa? Sí, sí Un viejo gamer a los 50 años Ahí Cuando el LOL Con mis hijos Cuando el LOL Ahora, el que no sepa jugar al LOL Van a ser noche de LOL Claro Noche de familia Noche de LOL Noche de familia No, y sí Si llegas a tener familia Y bueno O a tus maridos Habrá que sacar Mira, me está acostando Con el que tengo actualmente Pero habrá que sacarle canje Y sí Viste que empecemos con los pañales Después van creciendo Metemos canje ahí en escuela privada Como pestañela Que todo es un buen canje de familia Claro Exactamente Que aprenden de chiquitos a hacer bailes Eso es lo que yo no puedo hacer Cuando tengo coordinación Así que de chiquito Vamos a ir a hacer bailes Lo de entrenar de chiquito Che, no podemos Hoy en los 50 programas Dejar al chat de lado No Acá nos dice Gladys Hola Gladys ¿Cómo estás? Buenas tardes Hola Gladys Felicidades chicos Los banco a mil Son los mejores Yo pasé los 50 Así que son los mejores números Dice, aguante Vamos Tal vez Es así que ya llegué a los 60 Nos dice Gladys Qué muy bien Gladys Un abrazo enorme Este programa va para vos Gladys Sí Nos banca Con 60 nos banca Increíble Una genia Felicidades 50 programas Locos lindos Lo de loco está de más No Lo de lindos está perfecto Calentaba Lo de lindos está muy bien Claro Y después acá Llega Oriana y dice Con tus hijos Bueno, estamos haciendo Futuro a los días Oriana se estaría parando de manos Oriana me dijo Algo muy cierto Que fue Algún día Te vas a acostumbrar A que juegue el Lord Ay, mira vos Algún día te acostumbras Y te lo dice por experiencia Y yo le digo Pero no te molesta Que esté como Con los ruiditos Te acostumbras Te acostumbras Yo voy a leer El siguiente mensaje Aparte de cosas peores Chicos Oriana de San Luis Se está enterando Que Nico Quiere tener hijos Bueno Es un buen momento Para enterarse ¿Querés decírselo de nuevo? La verdad que Estoy anonado Porque creo que fue Mateo el que dijo Ah, claro Tenía los lentes Tenía los lentes Puesto Mateo quería tener hijos A esto estuvimos Oriana Mirá que a esto Ya va a pisar el palito Estuvieron cerca Es verdad Pero Escúchame La otra vez Perdón La otra vez vi un meme Era de una chica Vestida de novia Y un chico Vestido así Como estás vestido Vos ahora Cortando una torta Y era la foto Del casamiento De ese chico Entonces el hijo Le pregunta Y dice Papá ¿Por qué estás vestido así? Dice Porque tu mamá Me invitó a un casamiento Nunca me dijo De quién Ay no La hizo bien Anotá La hizo muy bien Oriana Anotá Buen método Buen método Es buena Es buena Yo te tiro ahí Escúchame Hablando de 50 Y de cumplir 50 Nosotros estamos cumpliendo 50 programas Pero Hay famosos Que van a cumplir 50 años Este año O alguno de ellos Ya lo cumplieron Y que uno no se da cuenta Esto cuando decís No puede ser No En serio Mira ya Sácame De verdad Christian Bale No 50 años Yo lo tengo Parece 40 ¿En dónde actuó? Batman Batman Amiga Para mí uno de los mejores No la vi American Psycho también También Es verdad Es verdad Ya 50 años Christian Bale De los actores Más recomendados De Hollywood Me dice Producción Que ganó un Oscar Por la edad del sol De Spielberg De Steven Spielberg Y que él era chiquito O sea Desde chiquito Ya ganó un Oscar Es tremendo No la verdad Que no lo sé Nosotros ya Todo perdido Tenemos No Leo DiCaprio Leo DiCaprio Leo DiCaprio Tiene 50 Lo veo mejor A Christian Bale Que a Leo Sí totalmente No sé por qué me parece Leo me parece Que no está robando bien El colágeno Leo Sí La sustancia esa Que le inyectaron No era la sustancia No era esa Sí Viste Es como que están Envejeciendo raro DiCaprio A comparación De otros famosos Besa otro Brad Pitt Está envejeciendo Dignamente Muy bien La lleva bárbaro Pero lo besa DiCaprio Está como rara la cara Como que se le están Poniendo rara la cara Dato de DiCaprio Bueno Va a cumplir 50 años Pero ninguna novia De Leonardo DiCaprio Pasó los 25 años Claro O sea Una vez que llegaban A los 25 Él se peleaba Eso dicen Que las descarta Dice Ah no Vos ya cumpliste 25 Capaz que sea por eso Que está envejeciendo Medio raro Viste Porque capaz que necesita Un colágeno ahí De 25 26 Si no lo está teniendo Claro Puede ser Y capaz que tiene Mucha actividad ¿Qué más tenemos? A ver A ver Ahí vamos a ver Más famosos Esa es Kate Moss Kate Moss Ah pues es tremenda Sí le dieron la sustancia Que era ahí O no Porque está Mirá lo que es Esa piel de porcina Está hermosa Sí Está hermosa ¿Cómo hacés para llegar A los 50 así No sé Teniendo mucha plata Y no yendo a laburar nunca ¿Cómo hacés para llegar? Llegar a los 50 Ya me pregunto Claro Yo veía lo de Paul McCartney 80 años haciendo un recital Y voy a decir Hermano tengo 80 años O sea Qué necesidad Hoy me vine en bícita acá Casi me saco un pulmón Acá en la entrada Imagínate el otro cantando Gritando ahí Mirta 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 boludo Claro Con las ganas Viste de uno por ahí Y yo Tal vez no sea el no laburar Tal vez sea el laburar Algo que te guste Que lo puedas disfrutar Nosotros estamos laburando Algo que nos guste Igual nos da sueño Ah, es verdad Sí, sí, sí Por eso, no sé Capaz que Capaz que sea laburar No, no voy a decir Llegar a tu casa Y tener una pileta Me parece que también Me medio que Ah, claro Yo creo que llegar a mi casa Y prender el ventilador El Liliana En tres Porque no tiene No tiene más velocidad Que el tres No debe ser lo mismo Que tener 20 recondicionados Ponte que te estresa Y no tener eso No tener el estrés Que nos genera a nosotros El tema económico La falta de dinero De dónde voy a sacar Seguramente Juana, repito Ahora se ve más grande ¿O no? Porque ahora tiene más estrés Exacto Mirá, otra famosa Que va a cumplir 50 Laura Pausini No, mirá Lo que estábamos hablando De plata antes Que me olvidé Hoy me tuve que sacar Es lo más tete que he hecho en mi vida Un mercado crédito Para comprarme un queso rallado No, no Un queso rallado Ha caído Igual es un gasto El queso rallado Es de lo más caro El gustito Pero el otro Era el de bolsita negra Sí El barato barato Ese Era fideos blancos Con queso rallado Y no nos alcanza Para el queso rallado Sale 1200 Tenemos 300 pesos En mercapa Hay que sacar un mercapa Cualquier persona Estaría llorando En ese momento Esos problemas Una Laura Pausini No los tiene Claro, entendés Entonces vos ves a la tipa La cara Y decís Pero tiene 30 años No, tiene 50 Pero nunca en su vida Renegó por plata Uno piensa Y dice No, esa gente Está en la piel Le toma sol Pero viste que dicen Que no es bueno el sol Para la piel No, no, no Bueno, arruga Claro Te arruga más Te arruga la piel Sí Bueno Penélope Cruz No Amor platónico ¿De chiquito? Sí, tremendo Penélope Cruz Cumple los 50 También está impecable No, no lo cubre Nueva Roby William Bueno, Roby está medio baqueteado Yo lo veo y digo Sí, 50 No se comparen nunca Con famosos de su misma edad No, no, no Totalmente No lo hagan No lo hagan Porque les va a ser mal No, no se comparen El famoso tiene tu misma edad Bueno, déjalo Él es famoso Acá dicen No es para tanto Chicos Yo los pasé Es una cuestión mental Y nada más Los 50 No, mentía Pero esa persona No tiene 50 años No tenía que decir el nombre Pero igual no dijiste el apellido Pero esa persona No tiene 50 años Parece de menos De más De menos De menos No, de menos Yo pensé que tenía 40 Yo no pensé Es 10 años No, no, no Me quedé Igual Si te puedo decir Que te reconforte Yo no pensé Que vos tenías más de 30 Hermoso Sami, emoción Tené menos Se emociona Samanta Victoria Beckham Otra que va a cumplir 50 Mirá, qué bien Se besaron Se besaron Le di un beso en la boca Se le di un beso en la boca Ah, no, nada Se besaron fuerte Nacho se está mudando solo Me dicen acá ahora Bueno, Victoria Beckham Que no se ríe Para no arrugarse También va a cumplir Sí, en serio Igual ahí los lentes Le tapan la mayor parte de la cara Sí Pero tiene cara de muñeca De por ser nena Igual nada Victoria llega al extremo De no reírse Para no arrugarse O sea Ya es un extremo Claro Ya es un extremo Enfermizo No, así Tanto Llegar a ese extremo De joven también Tenía cara de traste Dice el productor No, pero ella dijo En una entrevista Que trataba de no reírse mucho Para que no se le marcaran Las arrugas De la sonrisa Las patas de gallo Se verá joven Pero no es feliz Claro O no lo demuestra Bueno, yo cumplí 50 también Che, qué bien estuvo el productor En esa presentación Tremendo Qué cosa de locos Tiago Abriendo el programa Abriendo el programa No, no Nada de estupefactada ¿Por qué todos los textos O sus presentaciones Fueron muy buenas Y la mía más o menos? ¿Cómo? La de Samy Era como que más larga La presentación No sé por qué Sí, no, pero le faltaron cosas Como es la más linda Que me gusta mucho Tenía palabras de más amor Claro Sí, qué linda nariz que tiene No Sí, la dentadura más linda Que he visto en mi vida Pero yo sé que él lo piensa igual Claro Aunque no lo haya dicho Que no lo dijo Sí Me sorprendió lo de 10 años Para enamorar a Sí, viste Estuve 10 años Para enamorar a su chongo Cosas que le sorprendieron de la presentación A mí que me gritaran viejo gatero No me quedó muy claro Por qué me gritaban eso No sé por qué Te gritaban eso No sé Quizás ustedes no lo escucharon Habrá sido Nati, Marce seguro Pero alguien me gritaba Yo salí a dar mis palabras Y escuchaba que me daban Eh, viejo gatero No, entendiste mal Era viejero Ah, perdón Ah, yo escuché pastillero Escuché en un momento Sí, las pastillas del abuelo Sí, eso me llamó la atención No sabía que ese rato Qué agresivo igual Son raros Un ambiente Alguien dijo Es pity porque por las pastillas del abuelo Ah, es verdad Excelente ambiente laboral Sí, sí, sí Menos mal que nos llevamos bien Sí Bueno, hoy estamos hablando del número 50 Tenemos visitas especiales En un rato vamos a estar hablando con ellos Porque hay más gente que viene viajando de otro lado Sí, perdón Pero lo que quería decir ¿Cómo cambió? ¿Cómo veíamos nosotros cuando éramos chicos? Alguien de 50 años ¿Y cómo se ve ahora alguien de 50 años? No, es totalmente diferente Cambió muchísimo la perspectiva de la edad de las personas Antes con 50 años ya estabas al borde de la muerte Ya estaba Y ahora con 50 años sonrejó Pero de verdad Pará Pero de verdad te digo Claro, no nos queda tanto Pero era así Mi abuela Mi abuela fue abuela a los 50 Y yo a mi abuela siempre la vi como una abuela Y a mi mamá Gracias Dios No la veo como una abuela Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Cambió mucho ¿Va a ser abuela a tu mamá? No ¿Cómo eran? ¿Y cómo son ahora las personas de 30 años? Y claro, cambió un montón Es re loco Yo creo que tiene que ver con la alimentación Sí Creo también tiene que ver con el cuidado que tenemos ante nuestro cuerpo Por ejemplo, antes la gente, bueno, este video que muestra gente porteña Casi la mayoría tenía problemas de caída de cabello La mayoría de gente de 30 y 40 Se veían grandes Bueno, también tiene que ver con el estrés que antes no se trabajaba tanto como ahora También los productos que usaban, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Que en las épocas de antes capaz que ponían arsénico para hacerse un matizaje Totalmente Con brea, yo me bañaba con brea No, bueno También Y los bigotes me los con brea Para reforzarte el pelo Claro Sí, era muy común Sí, sí, sí En el sur se estila por lo general Sí, sí Este programa se agranda cada vez más y más a pasos agigantados Hay una comunicación, ¿no? Hay una comunicación especial cuando la producción me dé el ok Y el visto bueno Porque acá les vamos a sacar el jugo lo que más podamos No me digas Por supuesto que sí Pará, en los 50 programas ¿Se agranda el equipo y tenemos móvil especial? Por supuesto que sí Especial desde Bariloche ¿En serio? Que ellos han dejado todo por el programa Se tomaron un viaje hasta la estratosfera Sí Y llegaron de una manera tan veloz Qué rápido Y tan eficaz Porque encontraron movimientos extraños, raros, diferentes, distintos Desde Bariloche El móvil especial de Llegamos Tarde, ¿no? Les pagaremos por esto ¡Felicitaciones! ¡Felicitaciones! Que están muy confundidas Que bien Están en medio de la nieve, chicas No tienen frío, no tienen frío, no tienen frío, hambre, algo ¡Felicitaciones! 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 Noble español La verdad que creo que vamos a necesitar refuerzos Porque nos están duraznos de anoche Porque nos están queriendo, creo ¿Qué cosa? Nos estarían encerrando ¡No! ¡Se quieren aparear! Están duraznos de anoche ¡No, chicas! Tengan cuidado, chicas ¡Danger! ¡Danger! Creo que necesitamos ayuda Chicas, yo vengo a decirles algo ¿Pueden mandar ayuda? ¡Sí! ¡Ahí va la ayuda, ahí va el refuerzo, chicas! ¡Ahí llamamos al Chapulín Colorado! ¡Manden ayuda! Que alguien los ayude, por favor ¡No, comida no tenemos mejor! ¿Dónde está Ladybug cuando se la necesitan? ¡Lenta! ¡No sabemos qué hacer! ¡Nos están hablando acá! ¡No les entendemos! ¡No sabemos qué idioma habla! ¡Nenene! 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 La novela de la tarde se puso rara ¿Cómo salís de niña? Mi chingpo? Hoy en La Rosa de Guadalupe Le gusta el hombre de las nieves ¡No! ¡Bueno! El hombre, como veremos en pantalla El hombre de la nieve Empieza a hacer movimientos Para atraer a su cindras Son dos hombres de las cavernas ¡Tengo mucho miedo! ¡Oh! Como podrán escuchar ¿Cómo? No para la nieve El sonido Es un temporal El sonido De apareamiento ¡No! ¡Oh! ¡Hay tiros! ¡Ayuda! Chicas Es tremendo Miran para atrás Cuando Déjenme decirles Que ustedes Ustedes son más, chicas Bariloche y Bariloche Y Bariloche Era toda una coreografía Me la creí Una coreografía Yo pensé que era un sistema De apareamiento antiguo Me la creí Sacaron los prohibidos ¿Eso está al aire? Por supuesto que sí Estamos al aire Orgurl Nadie fumó nada hoy Nada de nada Así está Y eso es lo peor de todo No sabemos si nadie fumó Bueno, nos vamos a Bariloche Mientras calentamos el agua Al final estaba proporcionado Una fiesta de Bariloche ¡Qué odia! ¡Qué odia! Claro Estamos apóricos Lo que pasa Quitamos mucho De modo que es mucho ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Bariloche Que explote Que explote Que explote Bariloche Me gusta Lore y Roque AKR en Bariloche Un, dos, tres Tres ¿Y dónde están Los hinchas de River? ¿Y dónde están Los hinchas de Boca? ¡Uuh! ¿Y dónde están Los hinchas de Boca? 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 ¿Y dónde están ¿Y dónde están ¿Y dónde están Los hinchas de Boca? Los hinchas de Boca? ¿Y dónde están Los hinchas de Boca? ¿Y dónde están Que suban el volumen y que flote la noche Me gusta el morirroque, ATR en Bariloche Baribari qué, Baribari loche Y Baribari qué, Baribari loche Y Baribari qué, Baribari loche Todo el mundo defienda porque flota Bariloche Que flote, que flote, que flote Bariloche Que flote, que flote, que flote Bariloche Que flote, que flote, que flote Bariloche Me gusta el morirroque, ATR en Bariloche Esto no es para niños Tago en el coach, en el beat, capo music Lormirroque, me gusta ¿Qué pasó, perro? ¿No arrancó? El que no hace palma le lava la bomba con la suegra ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Esta noche nos ponemos de la tanga en el río de la pista Y arriba de la barra Todos hacemos palmas Pinto la joda, no nos para ni la lluvia La noche te llama, se armó el descontrol Una mano por ahí, la otra por ahí Dale que sobo, dale que sobo Dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo Dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo Cumbia Para vos, se va a entrar Esta noche nos ponemos de la tanga en el río de la pista Y arriba de la barra Todos hacemos palmas Pinto la joda, no nos para ni la lluvia La noche te llama, se armó el descontrol Una mano por ahí, la otra por ahí Dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo Dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo Cumbia Bande que sobo, dale que sobo, dale que sobo, dale que sobo Pongo los temas que vos más quieras, la verdadera. Condemos los fierros en la guantera. Entro en un chanteo bien fina, bien guacha, bien turra, bien fachas, me gusta tu hacha. Con todo lo hago en la cheta y en un ancha me calzo, vos tienes cien barros en la pancha. No es la nave, es el piloto. Qué bien. Puedes decirme puta que eres tú, tú, tú puse mi toto. ¿Por qué siempre le tiene que gustar la guacha de otro? ¿Por qué es así siempre? Es así. ¿De otro o de otra? La guacha ajena es como algo que uno se tienta, es algo que es una regla natural de la vida. ¿O no? Y no sé, está medio mal. Está mal, no, está mal. No lo vamos a aceptar al aire. Pero a veces pasa que uno dice... Pasa que el ser humano, es como lo... Salió mal, pero estamos bien. Lo estaba esperando, gracias. Salió mal, pero estamos bien, es verdad. El tema de la guacha y la joaquí, me gusta mucho cómo juntan las palabras a mí. ¿Cómo hacen? Sí, 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 es poesía para mí. A mí lo que me gustó fue el encuentro en Bariloche recién. Sí, ¿qué es eso? No, no, bueno, esto es un montón. Esto es un montón. O sea, podemos pasar a amarte. Yo quiero... Vamos a hacer un aplauso porque es el mejor aplauso. ¿Qué vamos a hacer? Uno más porque no se vio en cámara. A la cuenta de uno, dos, tres. Podés pasar, podés pasar. Tres, aplausos. Tenés que pasar. Sí o sí, no podés... Esto no puede pasar desapercibido. Vení, vení. Por favor, te lo suplico. Soy uno que quiera hacer dieta. Pero por favor. Aterra, perro, cumbia, feliz cumple, perra. Con ustedes, Gisele y la Sabrina Ortiz. Vamos más rápido con esa cámara, señor. Ahí va. Las medias nulas y las tortitas. Víjole Gisele. No, no, es tremendo. ¿Qué es lo que pedimos justo cuando llegamos? ¿Alcanza esto para nosotros? Sí, yo digo que sí. ¿Qué tamaño de mi cara? Pará, ¿aquí nos dejás todo esto? No, me digas. Pero quedate. Qué rico. No, no, no vamos a compartir nada. Vos estás loca, chico. Muchas gracias. ¿Te compartís con quién? No. Gracias a vos. De dos a cinco el día que quieran, vengan. Siempre. Muchas gracias. Gracias por recibirnos, muchas gracias. Volvés siempre, por favor, siempre. El lunes nos vemos, el lunes nos vemos. Nos vemos, chao. Gracias. Ahí se va, tremendo. Qué hermoso. Bueno, antes de irse, nos regalaron harinas. No, no, productor, ni se lo curro. A ver en vivo, ¿eh? Por favor. No, ¿qué haces acá? No, no, no. No, no, güey. Así son, el famoso, así son, te decís vos. Así son. Estamos 50 días acá y vienen y nos ponen la manito, así para que lo veamos. Ahí está, un saludo. No te he visto nunca, adelante de la cámara. Denle algo a Juanchito. Lo vamos a pensar. Che, yo, no, yo tengo que hacer el testeo en vivo. ¿Qué son? ¿Tortitas y? Sí, me encantan. Y factura. Y factura. No, lo favorito mío. Mirá, Pablito está allá. Y, ah, gente, sí, miren esto, es precioso. Bueno, gracias a los chicos y a las chicas de la Universidad Nacional de San Luis, estudiantes de la carrera de producción de radio y televisión, ¿no? No, mirá. De periodismo. Ah, de periodismo. De periodismo. Mirá lo que es la esponjosidad de esta tortita. De esta. Qué rico. Mirá lo que es. ¿Qué quieren? Ah, ustedes querían. Mirá. Ay, la producción está, ¿qué quieren? Chicos, basta, que no quiero comer harina. Escuchame, dame una media luna. Entró con fuerza eso. Y ya está, una y listo. Basta, no quiero mirar. Después voy a ir al gimnasio. Yo también quiero una. No, yo hoy no pienso ir al gimnasio, así que voy a comerme una factura y voy a hacer de cuenta. Ro levanta la mano allá, ¿eh? No, es tremendo, boludo. Ro está, no, no. Che, acabamos de amarlo. Acabamos de amar a la Universidad Nacional que vino con los chicos, lo de periodismo. Chico, ¿por qué harina? No podía traer fruta. Lo de psicología me cae mal eso. No, que vengan también. Mientras traigan comida, que vengan todos. Ojo, Nico, con lo que decís. Che, qué bien el programa hoy, ¿eh? Oh, la hermosura de colección. De colección. ¡Qué bien de perro! ¡Ea! Pará, si hay vidrio no podés pasar. No llega, Sammy, no llega. Traelas de nuevo. Hoy se descontrola todo. No, tremendo. Traelas de nuevo porque no llega. A ver la Ro, no. No, pobre Ro. Y no llega, Ro, no llega. No, se terminó la música. Pésima decisión la tuya, Samantha. Te voy haciendo con la duda. Tienes razón a la Ro. Pará, que nos pueden hacer complot en el control también, ¿eh? Escuchame, se nos va a cortar el micrófono en cualquier momento. Eso te va a decir. O la cámara. Pará, ahí le llegó, ahí le llegó a la Ro. Se apaga, termina el stream. Tomá, pa' vos, pa' vos, pa' vos. Mafete, mafete, mafete. Qué rico. Qué rica media luna. No, espectacular. ¿Quién es el señor ese chaleco que está haciendo todo? Tremendo. Mirá. Ahí va, ahí va el control. La costumbre de tomar agua del termo. O sea. Sí, rarísimo. Qué locura, es una locura esa costumbre. Tomar agua del termo. No, espectacular. Che, no lo elijan tanto. No, 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 bueno, no. Pero aparte no elijan tanto. Claro. No la saquen nada más. No hay mucho pa' elegir, loco. Mirá, otro va. Elige. La calle está prendida porque yo salí. ¿A mí era eso, te amo? No, loco. Claro, loco. No elijan tanto. Sacá, Marce. Perdón si me callé que estoy comiendo. Dale, bichi. Dale, bichi. Qué bien. Está rica. Un mate cocido ahora. No, yo no quiero comer, chicos. No quiero comer harina, basta. Por Dios. Lo que me cuesta. Qué difícil me la hace. Encima, siempre que te llevan un regalo en algún lado es o tortita o factura. Por Dios. Qué buenos regalos que te llevan. A mí no me regalan una mierda. Y siempre en los medios lo que más regalan es tortita o factura. Ah, claro. Bueno, eso es cierto. No estoy comiendo yo, ¿eh? No, no. No se nota tampoco. Bueno, hay fruta en el escritorio. Y unas mandarinas. A Nico no le dan de comer en su caja. No, no le voy a mentir. Hoy no almorcé. Porque anoche un amigo me dice, venía, come un asado. Nos tomamos 60 vino. Y hoy, a la mañana, no pudieron ir. ¿Comieron el asado o no? Sí, obvio. Ah. Y nos tomamos 60 vino. Entonces, nada. Hoy me dice, depositame lo del asado. Sí. Y los vinos también chiles. Después, después te deposito. 60 lucas cada vino me pasó. ¿Estás loco? No, no, no. Hijo de puro. ¿Pero qué vino era eso? No, no. Vi que tendrías que haber aprovechado de tomar birra conmigo. Pero si te necesito no tomarte. Es verdad, boluda. Hay un vino riquísimo. Que es el que recomendó Britney Spears. ¿Cuál? Ay, no me sale el nombre ahora. Ay, qué mendocino. ¿Qué mendocino? Obviamente. Sale 6 lucas el vino. Ah, ¿el no es el de las perdices? El de las perdices me pensé que es. El de las perdices es riquísimo. 6 lucas, riquísimo. El que es rico, rico es el del Jorge Rubio. Que ese es bien, no es solamente mendocino, sino que es alvearense. Esa. Estuvo en la boda de Carlitos Tevez. Esa. ¿Caro? No, no. Sale 6 mil, 7 mil. Ah, mirá. Bueno, está bueno. Porque son ricos vinos y son baratos. El vino más rico que vas a probar en tu vida. No, qué rico que está esto. Gracias, eh. Gracias. Ahora se viene un juego. Estamos haciendo tiempo nada más para comer y... Y comerán ustedes. Yo tengo miedo de hacer así, que después lo recorten y pongan otras cosas. Pero no lo voy a volver a hacer al movimiento porque me di cuenta al aire. Sí. ¿Pero qué habrá acá? Que volaron en el festejo del primer bloque esas cajas. Sí. Pero ahora... Sí, yo ya me perdí. No sé ni con qué vamos. No tengo ni idea. ¿Puedo decir una foto que vi ahí? Sí. Mía dorando. Bueno, no. No, no. Yo no sé. Esa es la más cuidada. Tengo miedo. Esa es la más cuidada. Tengo miedo. Pero este... Te agregué a mejores amigos. Este es... ¿En serio? Vamos a pelar ahora. Vamos a pelar ahora. Vamos a pelarla ahora. Bueno, vamos a hacer así. Miren. Les tengo que comentar que ya comí. Ya comí, ahora estoy bien. Menos mal. Mi alma ha vuelto a este cuerpo. Ustedes no sé si alguna vez se mordieron la lengua en su vida. Estaban haciendo algo y se mordieron la lengua. Sí, claro. Bueno, vamos a hablar de un récord. Porque siempre los récords tienen que ver con o cosas corporales o cosas que uno no puede hacer. Sí, total. Siempre lo hace alguien más. Con habilidades. Habilidades excepcionales. Claro. Como por ejemplo, no sé, ser contorsionista. Te meten en una caja ahí y después te tiran al mar y chao. Yo vi uno de la mayor cantidad de cigarrillos en la boca. Pero todo el que tendrían ustedes. O con ser el más. Viste que sos el más viejo. Sos el más petiso. El más pelotudo. A mí casi me lo dan un día. Sí, a mí casi me lo dan. Bueno, Mateo creo que tendría el récord de él más virgen. Claro. Ah, es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo único que ha tocado en su vida es un mouse. Sí. Entonces, claro. Sí, sí, es verdad. Y la ruedita. Y la ruedita. Que eso era lo más sexy que había hecho. Es la única curva que él ha tocado. La ruedita del mouse. Es así. Es así. Es tremendo. Pero bueno. Bueno, buen ejercicio. Sí. Ustedes, por ejemplo, si se tienen que atribuir un récord, ¿cuál tendrían? No vale exagerar y mentir 50 centímetros y cosas así. No. No. Yo en su momento, ahora ya no, pero en su momento debe haber sido de comer empanadas y pizza. Yo empanada comía 16 centímetros. Ay, qué lindo récord, ¿eh? 16 centímetros y pizza comía una pizza y media. Yo sería el récord por tomar más agua. Ah, mira. Me podría bajar un bidón de 20 litros en dos días. ¿En serio? No, muy sano poste igual. Muy sano el récord. Igual de más hace mal también. Te podés morir de sobredosis de agua. Sí, sí, sí. No sabía eso. Cuidado. Por favor. 20 litros es el bidón grande que te venden. Y me lo puedo tomar en dos días. Hubo alguien que una vez recomendó en televisión tomar mínimo 6 litros por día. Alguien. No vamos a decir quién. No está en esta mesa. No, no está en esta mesa. No. Seguro. Seguro. Era otro nombre la firma en ese tema. No, no. ¿Vos qué récord de qué tenés? Yo el récord de más japas al año. ¡Claro! Sí, sí. 14 por día. También me parece sano. Un día que alegría. No, no. No, 14. El mínimo 14. De ahí para arriba. No, es un montón. Viste que hubo uno que tuvo quemadura un brazuca. Sí. Pero que ahí o en las manos. No, en las manos. Claro, por la fricción. Pero dice, ¿cuánto era? Se le aprendió fuego. Era como Pinocho. No, pero para mí es mentira. 14 fueron. No, 34. Ah, tenés razón. Fue en 34. ¿Qué que él llevaba la cuenta? ¿Las llevaba anotando? No, por eso, no sé. Para mí es mentira. Después de la... Para mí hay que hacerlo en vivo. Para saber. No sé. En algún momento. Salió en los diarios todo. Yo vi la noticia en los diarios. Sí, un brasileño. Pero para mí es un mito. Es como eso que salió en los diarios. Que dice, comió empanada, locro, tomó vino, tuvo usted que se murió. Y se murió. ¿Es verdad? Bueno, eso también es mito. Todos tenemos un primo que ha muerto así. Bueno, o no. Un conocido. Un conocido, sí, sí, sí. Y hay una noticia falsa. Vamos a arrancar con la falsa. Porque hay un récord Guinness que se hizo muy viral. Y que tiene que ver con la relación más corta, la relación sexual más corta del mundo. Sí. Que duró 7 segundos. Bueno. 7 segundos. Es un montón igual. Y es falso. Eso es una eternidad para mí. Y es falso. Porque es un montón. Claro. O no. Entonces. Es muchísimo. Decidimos pegarle una buena googleada, una buena investigada. Porque nosotros pensamos, mirá. En 7 segundos sabe la cosa que hacemos. Es un semental. Es un semental. Es un animal, digo yo. Claro. ¿Cuánto pretendían? Conozco gente que son segundos negativos. ¿Entendés? Claro. Totalmente. Y ya terminó. Menos 7. Claro. El famoso menos 7. Sí, sí, sí. Y se hizo viral esta pareja mexicana que dijeron, claro. Tantas. Ah, pero es mentira. Es mentira. Fue un amigo que le sacó la foto, amigo de la pareja, le sacó la foto con el premio, que ese no es el premio Guinness, otro premio, en realidad. Y le puso la bajada. Y le puso la bajada, que es la pareja que más rápida. Claro, es otro Guinness, es una pareja que recibió otro récord Guinness. Y le pusieron. Y le hicieron esa noticia falsa. Y ahí se hizo viral. Me puse a pensar, porque vos cuando ganás un récord Guinness, tiene que la gente de los Guinness. Certifica. Claro, y cronometrarlo. ¿Te imaginas? A ver, ahí. A ver, arranca el coito. Claro, es verdad. Tiene que haber alguien. Siempre cronometrando. Arranca y terminó. Claro, arranca. Uy, ahí se llama. Segundero. Pop. Claro. Con la cara toda cerca ahí de... Sí. Hay una escena del Joker 2, que es una situación... ¿Estás spoileando? No me spoilees, que no la vi. Vamos a puñalar en vivo. Chicos, es el Joker 2. No vayan, ¿no? Claro. Está todo bien. Bueno, está bien. Claro, padre. No hagas como todos los argentinos que dicen, la película es una... No, no, no. Bueno, ¿sabes qué? Voy a verla igual. No lo hagas, que tiene que spoilees. No, pero hay una escena en donde sucede una situación sexual y son menos de 7 segundos. O no, creo que son fáciles 5 segundos. Porque también hay como una previa y de repente hacen popo. No. Y hoy están, me equivoco a producción. Producción está contando, fueron 1, 2, 3, 4, 5... Está contando los segundos. Estaría chupando los dos hilos. Los dos me estarían chupando los dos juegos. Bueno, ahora vamos a lo de verdad. Esta pareja hicieron una fake news. Récord real. El récord que dura menos en la cama, 7 segunditos nada más. Para mí es una eternidad. Que es un montón. Es un montón. Vamos a decirlo. Ahora vamos con el real Guinness World Record. No sé cómo se dice. Hay que hablar así. O lo rico que está esto no tiene nombre. Zarpaz. 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 Vamos a hablar de una chica de Texas que tiene la lengua. El soltán más... Texas. 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 La tiene más gorda. La lengua más gorda. Ay, qué emoción. Jorge, ¿qué te pasa? O sea, 7,9 centímetros. Señora, la amo. 7,90. Imagínate un beso. No. ¿Qué beso? Porque quedó toda ahogada. Morís sin oxígeno. Me ahogué, Estefanía. No te puedo. Señora. Es como un huevo. Voy a llamar a los... Por eso, imagínate. Toda la limpieza. Qué desagradable lo que acabo de escuchar, chicos. No, solo cosas lindas, Vicky. Chicos, está llena la vida. Es como una buena pincelada. Abre la boca y te saca esa lengua y te dice besame. Te desmaya de un lenguetazo. Es muy gruesa, la verdad. Es como estar besando un chorizo, ¿entendés? Por ejemplo. Una morcilla. Por ejemplo. Claro, ¿entendés? Como raro. Te puede llegar a dejar sin oxígeno. Imagínate. Te metes acá en la tráquea y te... La contratan para asesinar gente así. Brittany, la callo. Sí, sí, sí. Brittany, la callo. Y claro, la callan porque con esa lengua... No, no. La callo. La callo. Brittany, te queremos. ¿Cómo hará para pegar los sobres, no? Ay, es verdad. Larga todo. Qué fuerte, qué larga todo. Se le debe trabar la lengua en varios lugares, por ejemplo. Sí, sí. Andá a decirle un trabalengua. Pablito clavó un clavito. No, muere sin oxígeno. La del arzobispo de Constantinopla. Ah. El arzobispo de Constantinopla quiere ese arzobispo constantinopolizarse. El arzobispo que lo... Bueno, hasta ahí se... No, bueno. Pone al día dos, era el ratá, ya me aprobó. Dejále. Es imposible decir... Ponele, mete la lengua en una gaseosa. No, bueno, la tapa, claro. En el guapito. La de vidrio. La de lata. No, se corta toda. No, se corta toda. Bueno, pero yo lo hacía, chiquito. La de vidrio. Bueno, ya sabemos que van a tener todos los jugadores. ¿Y cómo hará para tomar el helado en cucurucho? Porque tira todo el helado al diablo. Capaz que tira la bocha. Claro, pobre. Te debe hacer masaje con la lengua, ¿o no? Sí, puede ser. Depende para lo que la utilice. Aparte, tengamos en cuenta que la lengua es uno de los músculos más fuertes del cuerpo. Totalmente. Y para mí lo ha ejercitado. Y es el único músculo que jamás se queda quieto. Jamás. Que diga, es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar... ¿Cómo es? Es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. Bien. Que lo diga la señora. Es imposible hablar mal de Arturo. Costó, costó, pero salió, chicos. Un matecito. Vamos que sale. Es imposible hablar... Es imposible hablar mal de Arturo. ¡Y Arturo! ¡Y Arturo! Con la lengua de Guinness. ¡Lulo, Lulo! ¡Lulo! Tiago, es imposible hablar mal de Arturo. Es imposible hablar mal de Arturo. Pero qué bien que habla. Pero qué bien. Qué bien habla. Una pausa más y... Qué bien habla. Y ahí en el cámara lenta. Un poquito más. Así no se puede. Che, no. Qué lenguota, ¿eh? Qué lenguasa. Qué pedazo de músculo. Tremendo. Tengo a la vida directa. Una locura. Bueno, eso es uno de los récords. ¿Qué récord? Bueno, ustedes dirán... Nada. Yo ya dije el récord de Comer en Paná de Piso. Yo jugando videojuegos. Bueno. ¿Cuánto? Hasta desmayarme. No, mirá. Podría... Ah, esa es la señora. Sí. Uy, señora. Uf. Y podríamos verlo... Eso igual me parece impresionante. Digo, va un montón de gente que también fue a hacer eso. Nada más que no se ha dado cuenta. Claro, pero hay que medir... Uy, señor. Uy, señor. Ah, le robó el récord a él. Él era el anterior. Es uno masculino y uno femenino. Ah, es uno y uno. Claro. Qué fuerte igual. ¿Te imaginas los dos en pareja? Mira todo ese pedazo de lengua y te dice, dame un beso. Qué fuerte. 13 centímetros. ¿Qué récords podrían romper ustedes? El de dormir. La mayor cantidad de horas seguidas. Yo te puedo dormir, esto fuera de joda, ¿eh? Hasta 15 horas seguidas. ¿Lo hiciste? Sin... Uf. Después de un evento, cuando te termino agotado, en serio, ponele, no sé, me toca festival. Son cuatro noches, termina el festival 15 horas seguidas. Mucho. Es un montón. En serio, Marce, te juro, récord. Vamos a hablar de... Perdón, que estaba comiendo. Todo bien. Hace una hora estaba comiendo. Vamos a hablar de récord que se pueden romper fácilmente. Basta de comer, mi corazón. Así que atentos. Estábamos hablando de Sónico. Sí. Pero ahora récord que nosotros tenemos la capacidad... Claro. De romper. Claro, como esto. Por ejemplo, ¿cuál puede ser? Pelar y comer una naranja con los ojos vendados entre dos personas. No, una naranja es re difícil de pelar. Tienes que pelarla con cuchillo. Entre dos personas. O sea, una mano cada persona puede aportar para pelar. Claro. Pero la naranja, ¿cómo la pelás? Con cuchillo. No, tiene que ser con la mano. Tiene que ser con la mano. Y como no hemos conseguido naranjas, lo vamos a hacer con mandarinas. Ah, pero la mandarina es más fácil. Mucho, mucho más fácil. Claro, un ayudín necesita. Pero con una mano cada persona. Son dos personas y cada uno aporta una mano y con los ojos vendados. Qué complicado. Entonces tenés que arrancar como la fuerza. Igual que pelar un huevo. Puede ser. Qué difícil pelar papa. Papa no. A mí la papa es más fácil. La papa a mí me dijeron que la hierba primero con la cáscara y después le saco la cáscara. Claro, eso sí. Apa, vienen con vendas. ¿Qué pasó? Era de ver la venda. Ay, no, la producción. Qué bajo presupuesto que está en la venda. ¿Para qué es esto, chicos? Ah, para pelar, para ver si podemos. Ay, pero es todo muy turbio. Mirá si la Sammy le termina dando un beso al productor. Ay, ¿en dónde? En el cuello. Es imposible eso. Esto así. Ahora vamos a pelar. Para que le saco el plato a Sammy acá. Esto es para ver si podemos romper el récord de pelar la mandarina. Sí, lo hacemos. Qué impresión, chicos. Hay que pelar la mandarina. Ahí está. Pero no podés ver nada, Sammy. Por las dudas, aclarar. Solamente la mandarina. Sí. ¿Esta es la mandarina? Sí. ¿Te puedo volver a pegar con un globo? No, basta. ¿Esta es la mandarina? Vicky, me pegaste un montón de veces en la cara. ¿Viste? Yo con la mano derecha y Sammy con la izquierda. ¿Dónde estás? Che, ¿no ves nada, Sammy? En serio, no pueden ver, ¿eh? No, no, no veo. ¿No? ¿No ves? ¿No ves? Yo tengo las pestañas hechas. Mili pili problemas. Estoy lista, ¿eh? Tengo mi caja. No, pero es con la mandarina, Sammy. Igual no se ve nada posta, ¿eh? Es como... Ah, está la mandarina dentro de la caja. ¿Dónde está mi cámara? Es una mandarina adentro de una caja. Primero tienen que sacar la mandarina de la caja y después pelarla utilizando una mano cada uno. O sea, una mano Sammy y una mano Nico. Sí. No están viendo nada, ¿eh? Chicos, no ven nada. ¿Es la mandarina? Sí. ¿Estás segura? ¡Ay, no! ¿Esa es la mandarina? No, tocaste otra cosa. Eh, productor, usted está saliendo al aire, ¿no? Sí. No, no está saliendo al aire. Si podés salir al aire, mejor. Hola, hola. Hola, ¿qué hago? Ahora sí. Buenísimo. Bueno, los chicos van a agarrar. Sí. El récord es solo siete segundos. Siete segundos para pelar la mandarina. Claro, siete segundos dice el récord mundial que entre dos personas, usando una mano cada uno y los ojos cerrados, pelan una naranja, en este caso una mandarina, y se la comen. Bueno, vos tenés que decir ahora y ellos empiezan. Yo ahora voy a poner el cronómetro, voy a decir ahora, y los chicos sacan la mandarina, la pelan y se comen la mandarina. Está el cronómetro en pantalla, así que cuando lo disponga el productor, buscamos el récord, en menos de siete segundos hay que hacerlo. Siete segundos es el récord. No, menos, claro, siete segundos es el récord, ustedes lo tienen que hacer en menos. Claro. Bueno, dale. Bien. ¿Están listos? Sí. Listos. En tres, dos, uno, récord mundial. Vamos, chicos. Acá. Vamos, chicos. Vamos. Vamos. Rompe que trae suerte, rompe que trae suerte. Se terminó el tie. No, mentira, es muy poco tiempo. Se terminó el tiempo. Es muy poco tiempo. Son siete segundos. Bueno, pelale igual. Dale. Vamos a terminar la língua. Pelale igual. Es que son siete segundos, es poquísimo. Y aparte con una mano. Uy, me están destrozando la mandarina. Y decís que son estas mandarinas. ¿Te imaginas las otras que me sale más la cáscara? Vos pelá, vos pelá, vos pelá. Mirá si era una naranja. Vos pelá, Nicolás, pelá, 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 la Nicolás, pelá. Me destrozaron la mandarina. Volaboramos. Bien, chicos. En dos minutos y medio la pelaron, pero... ¿Cuánto duraron? Cinco minutos. ¿Cinco minutos? No. No, no, no. 45 segundos. 45 segundos. Bueno, bien. ¿Quieres sacarle la venda? Sí, sáquese la venda. Ah, voy yo ahora. Pará, porque la Vicky tiene las pestañas hechas. El récord también decía que la tenían que pelar y comerla. Ah, había que pelar y comerla. Está bien. Lo vamos a hacer sin comerla. Sin comerla. Solo pelándola. Comerla. A comerla, no. A pelarla. Ahora nos toca a Vicky y a mí, pará. A ver. Me puse los auriculares y escuché. Ah, no, tengo miedo. Sí, señores. Se viene la competencia. Vamos a ver. Jorge Power y Vicky. Sí, no veo nada ahí. No ven nada. Vicky, ¿dónde estás? No miren y no hagan trampa. Es con la otra mano. Izquierda Vicky, derecha Jorge. Yo tengo... Ah. Claro, así. Ah, exacto. Por eso, júntense más. Júntense un poquito más. Más cerca. La otra mano queda inhabilitada. Es con la izquierda y con la derecha. Llegamos tarde a romper el récord Guinness. Señores y señores, atentos, ¿eh? A la cuenta de tres. Sí. Tres. Están coordinando. Ahí están coordinando. No, no, no. ¿Qué tanto tiene que coordinar? Vicky Labre. Y Jorge la pila. Yo les aviso, ¿eh? En Vicky Labre. Jorge la pila. Ah, el productor. En tres. Producción. ¿Cuándo digas? Uno. Récord Guinness. Señoras y señores, récord. A ver qué pasa. Saca la mandarina. La tiene. Ahí está. Le mete el dedo. Le mete la uña. Está pelándola. Jorge la tiene. Perdieron. Ya perdieron. Igual, eh. No, no, no. Ya perdieron. Pero bueno, sigan pelando la mandarina. Háganlo con cuidado. Las uñas, las uñas. Son de canje. Cuidado que son de canje. Me afecte, me afecte. Este programa, las uñas de Vicky, si querés las uñas de Vicky. Nunca peló nada en su vida. Lo logran. Bueno, todos los días. Esto es una masacre a la mandarina. Si sos mandarina ninguna, sucedió en todo este programa. Le dicen Vicky y Jack, la destripadora de mandarinas. Ay, la morfa. Se la lleva a la boca. Se la lleva a la boca. Punto adicional por haber comido las mandarinas. Punto adicional, señor y señor. ¿Cuánto tardaron? ¿Cuánto tardaron? ¿Cuánto tardaron? 37 segundos. 37 segundos nos ganaron. Ganadores. Sí, pero igual hicimos una pausa en el medio nosotros. Hicimos una pausa. Lo hicimos más rápido. Nos reventaron. Nos partieron. Aparte, mirá este pelo. No podés sacarte la venda vos, decíla el transporte. La venda me estaba lastimando, es verdad. Hasta mañana la venda puede estar. Lo hicimos más rápido. No me puedo poderlo abrir. No, re bien ustedes. Bueno, re bien. Ganaron Jorge y Vicky. Espectacular. La verdad, se merecen una tortita. El enchastre que hicimos. Sí, vamos a buscar ahora un trapo de piso. ¿Cómo está la mandarina? ¿Bien? Bien, tan buenísima. Tan buenísima. Qué crack más. Che, ahora, si se nos re complicó a nosotros con mandarina, imagínate lo que debe ser con naranja. Es dificilísimo. Mirá, quiero que muestren mi mano. No sé si se puede. Una locura. Ah, pero está... Mirá esa mano, toda ahí mojada. Todo enchastrado, chicos. Bueno, pero bien, bien. Está rica la mandarina. Anduvimos bien. No, está buenaza la mandarina, chicos. ¿No terminaron de pared esa manducar? La cascara estaba buena. Nosotros lo que hicimos fue, ustedes se organizaron re bien. Nos está buena. Sí. Nos organizaron, no, pero yo me equivoqué primero. Uno la tenía y lo otro, nosotros estábamos los dos así peleando, es verdad. Yo la tenía y la vi que la pelaba. Igual yo me confundí primero y quería pelarla yo también. Suena todo raro, ¿no? Obvio. Es como que la pelamos mal nosotros. Está bien. La pelamos mal. Sí, sí, la pelamos muy mal. ¿Podría decirse que no sabemos pelarla? Claro. Y yo no sé agarrarla también. Nosotros la pelamos rápido y la comimos después. Nosotros tardamos mucho en pelarla y no la comemos. Claro. Es como poner la pava y no... Hasta que ella la agarró bien, ahí pudimos pelarla bien. Es que soy prima de Mateo, yo no sabía agarrarla. Claro. Era como una cosa nueva también. Estaba rara el agarre, sí, sí. Marce, sí, Marce, sí. Ahí está Marce, qué genia, Marce. Sí, Marce, sí, Marce. Pelamos la mandarina. Vamos a dejar todo limpio. Vamos a dejar todo limpio. Queda todo limpio. Inmuno. Ahí está. Queda todo limpio. Qué bien. Qué rico olor a mandarina, chicos. Sí, hermoso. Qué lindo de estas comidas. Geno. Ahí está, regolita. Llema Jorge. Ahí está. Llema, tranquilo, porque si no con el mate me va a caer. Cómo se llena la boca, Jorge. Sexy. Cómo se llena la boca. Ay, pero la peló. Se la comió y se llenó la boca. Qué cosa. Ah, tomá la cajita si querés. La cajita. Vuelvan la caja porque es para el otro juego. Cuiden las cajas que son de las tazas. Sí, hay que devolverlas. Qué buena que está la mandarina. No, está tremenda. Están buenísimas. Están buenísimas. Como lo que viene ahora también. 50 programas lo tenemos que celebrar con él. La verdad que sin él este programa no sería nada. Nada. Es el espíritu del programa. ¿Se acuerdan cuál es la primer canción que le hicieron a Godino? Alza la mano. Creo que era ese, ¿no? Alza la mano si te querés informar. Alza la mano. Alza la mano, Godino, va a llegar. Alza la mano. Alza la mano, Godino, va a informar. Alza la mano. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿A la cuenta de qué? De 14 arrancamos. O de 50 porque son las 50. De 50. Dale. Alza la mano, Godino, va a llegar. Alza la mano. Alza la mano, Godino, va a informar. Alza la mano. Y va a Godino. Vamos, Godino. Vamos, Godino. Estamos. Feliz de 50 programas, Juan Pablo. Feliz de 50. Qué gracia. ¿Y cuántos motivos está bien para que lo saquen del aire? ¡Ay! Amigos, si vamos a empezar así. Cómo habla a veces con razón, ¿eh? Cómo habla con razón. Cuánta sabiduría que tiene. Andá tengo la olor a mandarina. Ahí tiene, él también. Él también tiene mandarina, cómo lo quiere. Es más chiquita. También va a hacer el challenge. Tenés que hacer el challenge, Juan Pablo. Pero no, solo no vale. Y no, no, es verdad. No va a entrar en el Guinness. Mirá si lo gana y no va a entrar en el Guinness porque no. Sí, es verdad. Noto que está un poco nublado por allá, ¿puede ser? Sí, está nublado. Ahora se volvió a nublar y caen algunas gotitas, una llovizna leve, tranquila, porque había sol esta mañana. Y se prevé que más tarde también mejore ya el tiempo. Y el fin de, siga el solcito con temperaturas de 26 y 27 grados para el sábado y domingo. A pleno sol y la semana que viene ya calor. Vuelven las temperaturas que van a superar los 30. Que vuelva el calor, señor. Sí, queremos calor, pileta, todo. Sí, pero no tanto todavía. Recién estamos en octubre, terminando octubre, noviembre. Después nos queda todo enero y febrero. Sí, es verdad. Nos vamos a hacer después. Vamos a hacer todos unos carboncitos. ¿Cómo te trata el viernes? Todo tranquilo y todo espectacular. Acá estamos como siempre para el mejor día de la semana. Me parece. Obvio. Bueno, mucha felicidad. Nosotros hoy nos recibieron, nos regalaron cosas. ¿Qué se hace, por ejemplo, un día como hoy viernes en Palermo? Bueno, el 8 de la tarde. Y acá hay muchas opciones. En esta zona de acá donde estoy hay opciones de sobra, ¿no? Para lo que es tema bares, está en la típica Plaza Serrano, donde ahí es donde se junta mucha gente. Tenés hamburgueserías, pizzerías, restaurantes, bares para tomar tragos y demás. Así que muchas opciones. Así que se llena. Y después, bueno, siguen lo que tiene que ver, los shows que siguen acá cerca en el Movistar Arena. Después sobra de teatro, ¿por qué no? Ir al cine. Qué lindo. Para aprovechar. A mí los shows me gustan, pero viste cuando la gente es de otro país y quiere intentar hablar argentino o cordobés, es más difícil. O sea, cuando intentan algunas frases muy icónicas de los cordobeses y son medio yankee, a veces es complicado. Exacto. Valoramos el esfuerzo, obviamente. Sí, 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 seguro, seguro, seguro. Hay que estar ahí atentos. Sí, sí. Por fin. ¿Qué nos tenés para el día de hoy, para este viernes? Y obviamente supongo que nos vas a dejar panza llena, corazón contento, pues se viene el fin de. Se viene el fin de y bueno, hay muchas novedades y se viene un fin de también explosivo. Lo que tiene que ver, hay que ver, va a ser la noticia del fin de semana y del lunes, porque lo venimos adelantando también, ayer Pampita enamorada. Pampita en pareja, nuevo novio. Qué lindo. Martín Pepa, 100%, ya lo habíamos dicho, lo habíamos dicho el día de miércoles en agenda directa, en la mañana, lo dijimos ayer en la tarde también, que está enamorada, y ella habló, pero si bien no lo confirma, tampoco lo niega. Si quieren compartimos ahí la palabra, ahí la pescaron los chicos de intrusos en un evento y fueron directo. ¿Qué pasa con Martín Pepa? A ver, a ver, lo escuchamos. Impact. Impact. Ay, en 10 segundos. En 10. En 10, no en 1. 2, 3. Están ganando las pandanías todavía. Pasa que el dire tiene las manos en la torta. Claro, porque es la torta de 50 programas. Exactamente. Ahora sí, a la cuenta de Impacto. 1, 2, 3. Impacto. Impacto. Oh, qué hermoso. Paquita, ¿todo bien? Todo bárbaro. Acompañando a Puli. Sí, muy orgullosa de su trabajo, de su sueño hecho realidad, porque lo sueña desde hace muchísimos años, desde que somos chiquitas, que ella dijo, algún día voy a hacer zapatos y siempre fue una fanática de los zapatos. Sí, fuiste al Teatro Colón con Martín Pepa, que es un polista, acompañada. Fui con mucha gente. Un grupo. Con un grupo, sí, tal cual. Bien, bien. ¿Estás conociendo a alguien? ¿Tenés ganas o no? Un grupo de amigos. Tengo mucha gente amiga que me acompaña mucho y que, la verdad, me parece perfecto que así sea, así que no tengo ningún prejuicio. Puedo salir a comer, puedo ir al teatro, puedo ir al cine, puedo hacer todo lo que tenga ganas de hacer. ¿Puedes ver los Martín Fierro de cine anoche? No. Porque estuvo Vicuña haciendo sus primeras armas. No lo vi. Sin nada, ya saben, y me voy a mantener así. Está muy bien. Para próximas preguntas siempre voy a responder lo mismo. Muchas gracias, muy amable. De nada, saludos. Gracias. Qué bien. Qué bien. Ahí está, tremendo. Con altura. Obvio, qué bien que se reponen los famosos. Es como que la terapia te dan de alta más rápido. Es una cosa... La nota es diferente, ¿no? A lo que veíamos cuando surgió la separación, cuando salía enojada de la puerta de su casa porque estaban los medios y la hacían guardia ahí en el canal, también me dían molesta, juzgada, ahora el cambio de su cara es otra. Sí, está como liberada. Ya está lista para desplegar sus alas y a volar. Aparte, ¿te acordás con la foto del camión de la mudanza ahí, todo pobre chavancito? ¿Usted también está lista para volar o está volando o vive volando? No, no, yo ya estoy prácticamente, hasta que el del sí, casi casada. Así me defino. Nunca hicimos la falsa boda todavía. No, no, porque yo quiero ahí un buen vestido, un buen canje, unos buenos ahí copetines, algo para nada. Hay que estirarlo un poquito para conseguir todo. Claro, claro. Porque está salado ahí un casamiento. Bueno, pero ahora tenemos torta, como tienen torta ahí, ¿no? Hay unos globos, ya con eso ya estamos. Ya está, olvídate. Sí, mirá, yo no tendría drama, pero allá, mirá, ya ni está en el control. Ya se fue a esconder, dicen. Se escondió. Es difícil. Arruda. Se tomó el palo, me dicen. Y es que, mirá, no está, no está. Pasa que, Juanpi, a mí me tomó 10 años que me diera bola, que me dijera un, bueno, si querés sí, vamos a tomar algo, con otras intenciones. ¿Qué querés? ¿Qué querés? Es el productor fantasma ahora que desaparece. Sí, él es así. Mirá, ahí viene a la hora que quiere. Él es así, bueno, pero cuando son lindos. Le importa un globo. Y bueno, un globo. Un globo le importa, ahí está, mirá, retratando ese momento, qué lindo. Tiene el globo ahí en la remera también. Sí, oye. Sí, no, tiene, él es muy remeras como vos. Está buscando su casa todavía. Y en la remera de E.T. Mirá, mirá vos. Bueno, ahí con respecto a Pampita, pero la que confirma más novedades y va a pasar este fin de semana. ¿Quién? Es nuestra amiga Janina La Torre, ¿por qué no? Este, Janina La Torre también, le llega información vista picante, certera, y ella cuenta qué va a pasar este fin de, con Martín, Pepa y Pampita. ¡Oh! Y ya tiene la data fresca. A ver. Están de novios, confirmado. Y esta fuente no es del riñón, es de la teta del tema. No me lo van a negar. Ya están de novios, confirmado. Los dos tienen 46 años, tienen claro lo que quieren. Este fin de semana es la presentación familiar. Yo creo que se quede en Puigar y Moritani no vuelva. Eso te iba a decir. Se ven todo el tiempo, están juntos. Esta frase es letal la que te voy a decir ahora. Estoy leyendo, Whatsapp. Están juntos y planean una vida confirmado. Y esta persona no me miente. Les juro que es todo tal cual lo digo. Este fin de semana va a ser la presentación familiar. Ahora, a debatir, amigos. ¡Qué lojuro! ¡Qué rápido! La vida de los famosos es más rápida. Viven otro ritmo. Ya están de novio. Ni un mes. Porque, bueno, recientemente un mes, ¿no? La separación cuando confirman, el 21 de septiembre, se armó todo el escándalo, el día de la primavera, publican los chates y demás. Juan, ¿se sabe si lo conocía de antes? A él sí, sí. Sí, ahora se van conociendo datos, datos, datos del... del pasado de ellos, son de La Pampa. Ambos se conocen de chicos. Fueron de viaje de crezados juntos. Así que compartieron colegio también. Como que siempre hubo una relación o de cercanía, de amistad o también de familias y demás, por ser de la misma provincia. Decíamos ayer también que ya, obviamente, ahora de más grandes y de todos los idas y vueltas que ha tenido Pampita en su vida, han tenido acercamientos por un beneficio, ¿no? Por actos solidarios, ¿no? Benéficos de esta fundación. Y han trabajado juntos. Así que se conocen de hace tiempo. Claro. Y ahora que volvió a estar libre, Pampita fue el que tomó la iniciativa de mensajearla, de invitarla a salir a este evento del Colón y, bueno, ahora en la presentación familiar. O sea, esperemos que vaya despacio, Pampita. Ayer les dijimos el otro día, porque con Moritán pasó lo mismo. Se conocieron y en los tres, cuatro meses ya se estaban casando. Es muy rápido todo. Es verdad, es rápido. Ahora, a lo mejor nos parece rápido a nosotros, pero como ellos ya se conocían, venía algo ahí. Sí, algo que había quedado desde antes. Y ahora se da. Claro. Se estaría dando. Se casan, se descasan. Y hay una buena noticia para vos, que siempre apoyaste a Moritán. Yo apoyé siempre a Moritán. El fan de Moritán. El único fan. El único fan de Moritán. Podríamos haber hecho ese personaje. El horno de Moritán. Sí, sí, sí. El horno de Moritán. El bebé reino de Moritán. Tremendo. No, pero... ¿Por qué? Porque Janina La Torre, también con toda noche en la... Que... La que habría engañado a Moritán, obviamente fue Pampita. Ella habría engañado a Moritán. Pero qué cosa. Habría un tercero en el Coria y no es con este Martín Pepa, porque este Martín Pepa empezó ahora lo que fue post-peregrinación de Luján, ¿no? Mirá. Así que habría habido otra persona en el medio que no revelaron su identidad. No habrá sido vos capaz que tanto defendías a Moritán, ¿no? No. Yo creo que Moritán es una persona que merece todo el amor. No lo negó. ¿No lo negaste? No lo negó. Moritán es una persona que ahora está sola y que necesita apoyo. No lo negaste. Pero decí que no, Nico. ¿Eh? No puedo decir que no. Escuchame, con razón, Juan Pablo, la madre de Moritán, ¿te acordás que cuando la habló la prensa dijo, ya van a saber la verdad, qué sé yo? Exacto. Ya lo van a hacer. Uy, no me digas. Hay cosas que no se dicen, hay cosas que no se saben. ¿Quién es acá la...? ¿Quién es quién? La mala. La mala de esta novela. La mala de esta novela. O sea que en un punto tenías razón, Nico. No lo puedo creer. No, no lo puedo creer. Hay que ver. Esa información, hay que ver si aparece, si, bueno, obviamente Pampita no hace declaraciones, por eso tampoco Pampita, viste, dice, quiso hablar de la separación. Claro. No quiere decir nada. Este, hay que ver Moritán ahora, porque ya está por darse de alta su internación allá en Entre Ríos y piensa volver acá a Buenos Aires, retomar su nueva etapa en su vida y si él decide hablar y contar algo al respecto, porque él también dijo que en algún momento iba a hablar. Qué locura. Pobre Moritán debe estar ahí. No, no, yo siempre aposté por él. No, bueno. Porque a veces la gente ve un lomo y que le ponen Pampita. Yo quiero... Bueno, 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 bueno. Es que estuvo bien, a veces cuando está bien el chiste hay que aplaudirlo, pero yo creo que acá hay parte de la historia que todavía no se sabe. Por eso. Yo voy a seguir vacando a morir a la señorita Pampita, yo peregrino con vos. O sea, Pampá, pero a lo mejor fue infiel. Sí, obvio. O ambos fueron infieles. O ambos. O ambos, claro. O ambos. Y ella dijo, ah, bueno, si él puede, yo también puedo. O capaz que era una pareja abierta. Capaz que abrió. No, igual, no sé. No, no dudo. No creo igual que venga por ahí, pero bueno. Andate con Flor Peña, entonces, ahora, porque ya sabrás a Flor Peña. Claro, no. Ahí sí te gusta la cosa. Pareja abierta. Mmm, mmm, pareja abierta. Ah, hablando de Flor Peña, me chifla la producción por la Cuca Trap que tendríamos material del bailando. Del cantando. Cantando, sí. Cantando, sí. Escuché mal. Cantando, cantando, cantando porque, bueno, fue un despelote total. Anoche. No me digas. Ay, como este programa. Como este programa. Mirá. Sí, no sé cuál está ahí cabeza a cabeza, compiten, pero se largan a pelear con todo. No. La bomba tu humana con Alvarado, la novia, entre comillas, sin signo de interrogación del Tirri. Es rara esa pareja tampoco, viste. No se muestran casi nunca juntos. Ella ahora está en Argentina y él está afuera. Se la pareja. Y cuando él está afuera y él está en Argentina, bueno, y así. Es rara la relación, pero es la novia del Tirri. Así la conocimos siempre. Siempre lengua karateka y filosa como al estilo Moria Kazan. Primero escuchemos cómo cantó, porque cantó peor que ustedes. ¡No! 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 Canto peor que ustedes. A ver, o escuchar. ¡Yolé! Ese barco velero cargado de sueño cruzó la bahía. ¡Ay! Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo. ¡Ay, señora! ¿Qué le pasa? y si está en la orilla ¿En serio? Compañero de eso así, ¿cómo qué? Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y te fuiste meciendo en olas de plata cantando, cantando. ¡La cara del curado! Me embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Pero no se puede hacer tan mal. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Me embriagó aquella tarde el aroma del mar. Aguirre. No, perdón. Pero, perdón. Para mí... No te perdonamos. Para mí lo hizo a propósito, Juan Pablo. Nadie puede cantar tan mal. Ni siquiera siguió el tempo. Pero ni a propósito cantar así de mal. No podés cantar así de mal. No se puede. Marinero de luces con alma de fuego. Ah, era como que estaba recitando. Me costó y lo recita. Pero iba fuera de tempo, fuera de tono. No se puede hacer tan mal. No, es como que estaba ahí, estaba en otro lugar, en otro planeta, pensaba ella un ensayo, aparentemente. Pero estaban ahí, en vivo, cantando. ¡Qué locura! En el certamen. Pero, bueno, todo el curado, obviamente, tuvo pésimas calificaciones. Y después, con la única que podía haber sumado un puntito a favor, lo suma tres veces en contra, porque con la bomba tocopana le dijo de todo. Que no sos nadie, que esto, que lo otro. Bueno, vemos el escándalo y la pelea feroz. Una bomba. Escándalo bomba. ¿Qué pasó? La verdad, un desastre. Sí, pero es que tienes razón. pero ni al lado de la nota la pegaste. Ya quinta gala, no venís a los ensayos, porque el polvillo, no sé. No, no, espérame. Tenías que hacer una pasada de piso cuando la hiciste. Dame un segundo, bebé. No me digas que no... Bebé. Una cosa, fue lo que pasó hoy, que por el polvillo estaba estornudando o no pude, pero no me digas que le voy a los ensayos porque Uri sabe que yo a un ensayo no falto. Vos tenés que hacer doble o triple ensayo le aconsejo al coach porque la verdad que no pega una nota y queda bastante feo. Pero yo quiero saber cuántas notas tú pegaste. Una mala de la tanga amarilla es la única que yo sé que tú pegaste. ¡No! Pero no sabes que hasta. ¿Cuántas notas tú pegaste? Cuando vos me cuentes a qué te dedicas, yo te tiro toda mi historia. Y sigue, y sigue. ¿Te cuento cuántos discos de oro tengo? Mira, tengo 30 discos de oro, 40 de platino, 5 de platino, 5 Carlos Gardel, 7 claves de Sous, 4 nominaciones al premio Conex de la I. ¡Expecto! 42 años de carrera, 35 años de televisión y... ¡Expecto! ¿Qué más querés saber de mí? ¿A qué te dedicas vos, Mimi? ¿Qué haces? ¿Sos bailarina, cantante? ¿Qué sos? ¡No, no! ¡Damos un segundo! ¡Cantame! ¡Perdón! Mi nombre real es Mariela y Santagracia de Alvarado. Hijo de Sonia Alvarado y Carlos Nina Gómez, periodista deportivo, muy famoso en mi país. Ya está, hablaste mucho, hablaste mucho para contarme, hablaste un montón para las cosas que... No, 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 pero tú me contaste tu trayectoria. No me interesa saber tu historia, yo te estoy contando. No, 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 que yo te tuve un maneje ese. No, no, pero tú me contaste tu historia y con tu premio, te contaste tu amigo. No, no tengo ganas de hablar con vos. Déjame contarte mi premio. La verdad, la verdad que... Qué locura. Y yo me contaste su trayectoria. Y te iba a poner una buena nota, a pesar de todo, porque iba a valorar, mirá, te iba a poner una buena nota porque te iba a valorar. No, pero aparte, Juan Pablo, si ella va a participar, se tiene que bancar que el jurado le dé la devolución que le dé. Ya saben cómo es aparte. Claro. Qué locura. No podés saltar porque el jurado te iba que cantaste mal. Cantó horrible. La bomba le dijo, la verdad. Te la tenés que bancar. La bomba explotó. Explotó. Estás a full. Estoy y está... No, no. Gracias a Dios. Bueno, obviamente sí, seguían los... Y eso que dicen, bueno, el programa, recuerden que los jueves y viernes va grabado y esto fue obviamente grabado ayer, se vio y dicen que es una parte que tuvieron que editar, ¿no? Hay una parte que también se insulta al mal y lo sacaron, obviamente, lo editaron, o sea que no se mostró 100% tal cual como, bueno, se desarrolló toda la pelea. Claro, y además es una falta de respeto que le diga a vos solo tener lo de la pollera amarilla, que encima le dijo la tanga amarilla, pero la bomba al menos sabe cantar, o sea, vos la podés cantar. No, viste, está en el jurado. Te pueden no gustar los temas, pero de cantar, sabe. Pero es una artista ya consagrada que tiene años de trayectoria. Y esta otra chica no pudo ni cantar. Claro, Mimi, todo bien con Mimi, pero no la conoce nadie, así la conocemos nosotros. Es verdad, y no ha hecho ningún éxito para el público, no es artista. Pero se trenzaron fiero, siguen gritando ahí. No, y sí, por eso no se hizo. Y eso que gritaron una parte. Y ya venía Mimi peleada con Milet Figueroa, la mujer de Marcela Tinelli, ahí hay una interna también feroz. Qué locura. Fue una camisa de Flor de Montez. Sí. Se agarraron feo. Feo, feo, y lo sorprendente es que viste que Flor Peña no puede hacer nada al respecto. Está ahí como decorado, ¿no? No puede ni frenar un poco la situación. Claro, porque no era como, viste, que Marcelo por ahí cuando se trenzaba mal, era como que él frenaba un poquito y como que buscaba sacar el foco para otro lado a veces. Pero fíjate que ahí no se metió nadie, no se metió ni Flon ni se metió el resto del jurado tampoco, viste, se quedaron todos callados, como medio que los agarró de sorpresa también. Exactamente, sí, 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 los agarró de sorpresa y bueno, no esperaban. Y como que la bomba quiere como llorar en un momento un poco, ¿no? De bronca, así es como... Sí, la bomba, incluso dice que ya habló con la producción, con el Chato Prada, y así no quiere seguir en el certamen. De esta manera la bomba que le falte en el texto de esta manera, así que bueno, esperemos que no renuncie porque, visto, algunos también lo hacen para que se siga armando la bola. Pero, bueno, también te iba a decir que la bomba le iba a poner un puntito de favor, pero bueno, con esta pelea le puso... Listo, le arrestó. Listo, listo. Pero tenés razón, está como con ganas de llorar la bomba. Sí, está como esa bronca, impotencia. Sí, 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 es como que la afectó de verdad, porque por ahí te das cuenta cuando la pelea está media fingida, viste, que quieren... Aparte, en Tucumán no solamente está la bomba, también se firmó la declaración de la independencia, o sea, no podemos pasar de alto eso, ¿entendés? Con la misma emoción. Sí, 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 sí. Así no se puede, loco. Bueno, hay que ver la próxima vez que la tenga que juzgar qué va a hacer. No, igual cantó muy mal, posta. Muy mal. Mirá que yo lo de Matías Alelo tenía en el podio, pero este está ahí, ¿eh? No, no, muy mal, muy mal. Por eso te decía yo que ni a propósito se puede cantar. Tremendo, es tremendo. Me imagino yo cantando así. Juanpi, querido, te queremos hacer un viernes que puedas disfrutar, que salgas a tomar algo. Si querés quedarte en tu casa, quedate. Acá las chicas ya se fueron a escabear porque ni leta ni perezosa. Y tenía una noticia para ellas, bueno, para todos en general. ¿En serio? Una información que se está circulando también en estas horas de que volvería él a nuestro país. Ya estuvo dos veces, el año pasado y este año en el mes de marzo. Así que, aparentemente, antes de fin de año volvería a nuestro país él, también muy esperado y que está arrasando, ¿no? A nivel mundial y obviamente en su paso por la Argentina también por eso podría ser la vuelta. Por ahora, una versión hipotética que se confirmaría en los próximos días. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Estás con la intriga? Estamos hablando de Luis Miguel. Así que, por día, Luis Miguel. Luis Miguel. Luis... Mirá, dijiste Luis Miguel y apareció Samantha. Salió de abajo de la tierra. No, estaba abajo de la mesa recién, perdón. Mirá vos, esta vez sería por un... Debajo de la mesa quedaba raro, pero bueno. Sí, raro. Y raro es mi segundo nombre, así que no hay problema, Juanpi. Che, es por el tema de Luis Miguel por debajo de la mesa. Oh, coricio. Pero no encontré la rodilla de Tiago, así que me salí de ahí, porque yo solo una rodilla voy a acariciar. O lo que le quieran. Mirá, escuchá. Sería para el Estadio Vélez esta vez. Ya hizo el Campo de Polo este año. Qué bien. Y se concreta, sería en el Estadio Vélez por lo menos uno, dos o tres fechas seguramente cuando todo es verdad. Que no se peleé con nadie. Por favor. Está viniendo seguido Luis Mí, ¿no? Bueno, por eso es la idea. Es la idea a ver si se confirma porque hay gente que todavía quedó con ganas de verlo y hizo también el show en Córdoba y a razón vendió todo, ¿no? Vendió, hizo como 10 monstar arenas el año pasado y lo vendió a todos lleno total. Qué bien. Qué buen show. ¿Cuándo podría confirmarse esto, Juan? Y de ser, tiene que ser de ahora ya inmediato porque según la versión que circula podrían ser para el mes de diciembre. Ajá. Así que que sea antes de las fiestas, ¿no? No queda mucho, no queda mucho. eso tendría que ser ya inmediato y si no, lo dejarán para principios del año que viene. Bueno, Juan, querido, como siempre, un placer, te mandamos un abrazo grande y que disfrutes mucho el fin de. Sigan festejando. Pasala bien. Vamos a intentarlo. Hasta el lunes. Adiós, Juan. Ahí está Juan Pablo Godino con nosotros, todo el espectáculo, todo lo que hay que saber, gente profesional, si la hay, no como nosotros. Nada que ver. Qué bien. Qué cantidad de globos. Qué cantidad de regalos, chicos, gracias. Gracias por todo. ¿Por qué? Gracias. ¿Eh? ¿Por los globos? Claro. No, no, no. Hay que cuidarse. Por las cajas locas, porque esto continúa. ¿A qué son esas cajas? Yo las vi de temprano. Yo quiero aclarar algo. Acá me han dejado una media luna, es que esta media luna no es mía. Pero tenés media luna y tenés mandarina también ahí. Tampoco es mía. Sabés cómo va a ir al baño. Sí, me voy a reír. Pero no importa. No, es que hay que, si estaba carbohidrato, tengo que ir ahora a una maratón. Un shock de carbohidratos. tengo que correr. Tengo juegos, tengo jueguitos. Por los 50 programas. Por los 50. Como ella. 50, porque yo he perdido la cuenta también. Tengo un metro. ¿Un metro? 50. 50, por supuesto. Y traje dos juegos diferentes. A ver. 50. 50 juegos distintos. Vamos a arrancar por cuál producción usted me dirá. ¿Adivina quién? ¿Adivina quién? Yo siempre, yo cuando era chiquita, yo veía la publicidad en Client, en donde era ¿Adivina quién? Y dabas vuelta el cosito. Bueno, lo modificamos porque no nos alcanzó la plata para comprar. No debías decirlo. Si vos no lo decías, nadie lo sospechaba. No hay que aclarar tanto. Claro. Igual queríamos decirlo porque ahora desde la semana pasada que yo me la mandé un poquito, tenemos reglas. Ah, es verdad. Exactamente. Es verdad. Se le llama bases y condiciones. Exactamente, que serán leídas por la voz más dulce. Pero hay que aceptarlas. Sí, totalmente. Si no aceptamos, no podemos jugar. La voz de ¿Qué show da Yusha es ese? Vamos a comunicarnos con producción. Es una voz chiquita. Es una voz grandota. ¿Qué show da Yusha es ese, señor productor? ¿Qué show da Yusha es ese? ¿Cómo le va? ¿Qué lindo que te está? ¿Bien? ¿Vos? Bien. Bien, bases y condiciones. Adivina quién versión llegamos tarde. Bueno. ¿Qué show da Yusha es ese? ¿Qué show da Yusha es ese? Cada participante tomará una imagen sin ver y la colocará en su frente. Ajá. Luego hará preguntas al resto de los jugadores para adivinar el personaje. Ah, ok. Entre las imágenes hay diferentes personalidades destacadas de la farándula nacional y provincial. Ok. Hay un ejemplo. Hay un primer ejemplo. Perdón. ¿Hay un número de preguntas? ¿Hay un límite de cantidad de preguntas o no? No, pero las preguntas son por sí o por no. Por sí o por no. Claro. A ver, yo saco uno sin mirar. A ver, hacemos la prueba. Ese vendría a ser el ejemplo. Sale uno y lo coloco acá. No digas. Ay, no tenés que... Mueve a puñalado Jorge Poder. Y yo tengo que estar mirando para aquel lado porque si no veo el monitor. Entonces no hay que ver el monitor. No hay que ver el monitor. Y yo pregunto, ¿es nacional? Ay. No. ¿No? No. ¿Es provincial? ¿Y quién? Sí. Es provincial. ¿Trabaja en este programa? Sí. ¿Es lindo? No. Ay, no es Tiago, entonces. ¿Eh? Sí. No, porque tiene que ser... Perdió. ¿Por qué no me esperaron? ¿Podría haberlo? No, es el ejemplo. No me hagas pegarte con el micrófono. Es el ejemplo. Estaba re divertido. Ya me pegó a mí recién. Es el ejemplo. Yo saco de ir a caja. ¿Por qué tan agresivo? Sin mirar. Lo vamos a hacer de nuevo. ¿Es quién soy? Claro. Claro. ¿Ves? Ahora se llama Adivina quién. Versión ya vamos tarde. Para el saco, no miro y me quedo mirando para allá. Así. Y ahí arranco. A ver. ¿Es mujer? No. No. ¿Tiene el pelo corto? No. No. ¿Es sexy? No. ¿Es Tiago? Sí. Y el aplauso. Qué bien. ¿Quedó entendido, señor preguntar? No. ¿Cómo te amo? Entendidísimo. Muy bien. Muy bien. Quien gane este juego se va a llevar un tour para sentirla por toda la provincia con Vili Carranza. Qué hermoso. Me canta el premio. La siento en San Luis. La siento en la punta. Muy bien. Bueno, ¿quién empieza? La toma. No hay que mirar el monitor. No hay que mirar el monitor. Hay que mirar así. Exactamente. Bueno, ¿quién empieza? El show de rompí. Pero me saco los lentes y ya está. Bueno, pero así que... Bueno, pero no todos tenemos catalota. Ni atigmatismo. Ni atigmatismo. Empieza Nicolás. Empieza Nicolás. Ahí, Nico, no miré. ¿No comien? Ahí está. Así, pero al revés. Empieza Nico. Ahí. Al revés. ¿Un poquito más? Otro. Ahí. Pero nosotros no vemos. Usted tiene que ver el monitor. No miré, es el monitor, Nico. Cerrá los ojos, Nico. Cerrá los ojos, Nico, dice el productor. Para el frente. Cerrá los ojos. Ahí. Sí. Pero cerrá los ojos. No, si lo tengo cerrado. No hagas trampa. Laurita. Pero si ustedes pueden ver el monitor, no hace falta que me vean. Pero no veo para el monitor. No es que tengo ganar. Tenés que empezar a hacer las preguntas, Nico. Bueno, es de acá. Perdón. ¿Nacional o provincial? Nacional. Ah, no. Por sí o por no. ¿Es nacional? Sí. ¿Es mujer? No. No. ¿Tiene bigote? No. Depende. Bueno, no. No. No es bigote. Claro, no es bigote. ¿Tiene chivita? No. No. ¿Tiene pelo corto? Sí. ¿Es Pablo Charly? No. Pero del rubro. ¿Arriesgó? Si arriesgás. Arriesgás. Arriesgó. Y sí, ya lo dijo. Claro, perdió. Ah, perdí. Ah, claro, perdió. ¿Quién era? Ah, Ricardo Dalín. Ricardo Dalín. Bueno, pero iba a ser duro. O sea, pueden haber famosos a nivel internacional. No. Son dos nacionales y provinciales. Entra y saliendo. Entra y saliendo. No te quedes ahí. Vamos con... No veas. Toma el micrófono. Con la otra mano agarré el micrófono, Vicky. Un poquito más arriba. Sí, me gusta este juego. Eso. Está bueno, ¿viste? Sí. Perfecto. Uy, qué bien, Vicky. Ay, qué difícil. Me gusta. ¿Es mujer? Sí. No mires el monitor. ¿Es provincial o nacional? No, vos tenés que preguntar. ¿Es por sí o por no? 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 Ah. Es provincial. Creo que acá va a te caer. Vicky, ¿vos podés? ¿Es provincial? No. ¿Es nacional? Sí. Sí. ¿Es famosa? Sí. Sí, boludo, más vale. Trabaja en... No, no, no te des vueltas. ¿En películas? Sí. Sí, sí ha hecho. ¿Y en series? También. ¿Vas bien, Vicky, eh? Sí, sí. No, sí, igual no tengo ni puta idea. ¿Es rubia? Hoy no. Hoy no. Actualmente no, pero... Pero lo ha sido. Pero en su momento sí. ¿Es más 40? No. No. ¿Más 20? Sí. Ok. Ha hecho películas, ha hecho series. Ahora no está rubia. ¿Hace música? Sí. Ya está, Vicky. Está, Vicky. ¿Tiene una última canción con el presidente? Sí. ¡La diespósito! Sí, hasta ahora te has ganado un pasaje para sentirla en la punta. Sí. Pásale el mic a Jorge y pásale la cajita. Venga. Ojo cerrado Jorge, qué poder, eh. No me mintá, no me mintá. Oye, ¿en adivina quién? Porque cuando era chica no podíamos comprar el juego. Me pongo así, porque si no voy a ver el monitor. Dale. Te voy a sacar... No, miren, cerra los ojos. Cerrá. Cerrá, cerrá, cerrá. Despacito. Ahí está. Ay, mirá, justo. Gírala un poquito. Gírala un poquito. Ahí está, listo. Sentirla en la frente. Agarrá el micrófono ahora. No, sí tengo este. Es verdad. Ahí está bien. Ah, es verdad, es verdad. Bueno, empieza, Jorge. Pregunta tranquilo. Bueno. ¿Es hombre? No. No. ¿Es nacional? No. No. Agarrá la de la esquinita. Así no tapás. Ahí está. Ahí va. Ahí se veían. No sabes jugar, hijo. Basta, Nicolás. Hoy, chicos, pidieron que le ir al baño. Los que comí la bandanita del colpate. ¿Ahí se ve bien? Sí. Bueno, entonces, es mujer, es de acá. Sí. ¿Canta? No, no que yo sepa, ¿eh? No que yo sepa, ¿eh? ¿Baila? No que yo sepamos. O sea, no lo ha demostrado. Es morocha. Hoy en día está más castaña. Está castaña. Ay, me mataste. Ah, me diste vuelta. Uy, padre, ¿cómo te gusta que te dieron vuelta? Vos podés, Jorge, yo confío en vos. ¿Trabaja acá? Sí. Sí, sí. Podría decirse que es la que más trabaja acá. Acá. Bueno, es una forma de decir, justo. Eh, ¿tiene menos de 35 años? Sí. De acá están, no están limpiando gente. Limpió cuatro personas. ¿Se dedica a algo relacionado a la imagen? Sí. Es Samantha. ¡No! ¡No, boludo! Estuviste ahí, boludo. ¿Sério? ¡Me está cabrón, mejor! ¡Qué bueno! ¿Qué preguntas hizo? Preguntó si era juguera. Pero es que era lo mismo. Era muy parecido. No, porque puso un piso. Como dos gotas de agua. Deberías haber preguntado si tenía menos de 30. Claro. Y ahí ibas a sacarle. Es que yo estaba entre vos o Vivi. Ah. No pensé en Vicky. Y yo te dije, es la que más trabaja acá porque está a la mañana, está a la tarde, está a la noche. Viene el desperado. Sí, bueno, no importa. Sí, está bueno. Vás vos a mí. Bueno, chicos, la vergüenza que acabo de pasar. ¿Qué pasó? Estaba haciendo un reclamo porque no me habían hecho un pago, qué sé yo, y yo me quejaba, me quejaba, me quejaba. Sí. Me llamaron los de Mercado Pago y me dicen, mirá, se te depositó tal día, tal hora. Mentira, dije, fijate. Me fijé, me lo habían depositado. No, me digas. No, no. ¿Y entonces por qué se quejaba? Hace un mes y medio que me lo depositaron, nunca lo había visto. El que usa este pico o el otro, el que vos quieras. Este, este. Listo. Listo. Va, Samantha. Voy a ojos cerrados. Ajá. Ahí está. Muy bien. Bien. Se ve bien, ¿no? Sí, se ve bien. ¿Es nacional? Sí. Bien. Eh, ¿es hombre? Sí. ¿Es actor? No. No. Eh, ¿tiene más de 30? Sí. Sí. Eh, ¿no es actor? No. Es, eh. Ya dijiste que no. No, no, pará. ¿Es músico? Eh, sí. Ay, ay, ay. No, no, bueno, no, bueno. Acá hay una sociedad. Acá hay una sociedad. ¡Qué viva! Eso, eso es un entonje. Es al fin. Eso es un entonje. Es al fin. Es al fin. Es que suena, que suena, que suena, que suena, que suena. Eso es un entonje, viejo. Así no se puede. Me parece un montón. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? ¿Qué le digo yo? ¡Qué bien! Entonje, en San Luis, más de 30, señores, este juego está apagado. ¿Esta canción es de acá de San Luis? ¿Eh? ¿Esta canción es de acá de San Luis? Es de Alcide. ¿Y es de acá de San Luis? Ah, en Alcide no, no es de nada. Pero no sé dónde vive Alcide ahora. Mira cómo va a gozar. Ah, pero es de Buenos Aires. ¿Alcide en San Luis? ¿Alcide? ¿Alcide en San Luis? ¿Nació en San Luis? No, nació en Córdoba. En Córdoba, claro. Pero vivió mucho tiempo acá. Se lo encontraron en el cole. De hecho, se hizo famoso acá. Claro. Me encanta Alcide. Lo amo. ¿Es verdad que te entongaste con la sonidista por la factura esa? Sí. No, así no. Dale, viejo. ¿Podemos seguir preguntando? Si me ayudaste, traigo una rosca de pascua. Le dije, si me ayudaste, traigo una rosca de pascua. Y me dijo, bueno, te ayudo. Ah, mirá. Gracias, Ros. O sea, que le vas a dar la rosca. Nueva ronda. Nico, ¿por qué? Chicos, señor productor, Tiago, ¿me está escuchando? Por favor, por favor, que lo haya en toque. Porque si no, se hace muy difícil, viejo. Descalificado Jorge Poder. Afuera Poder. Gracias, mi hombre. Por quejarse. El poder que me compete, afuera poder. Perfecto. No, por quejarme, nada más. No se puede quejar acá. Esto no se puede acá. Bueno, voy, ¿eh? Sí. A la cuesta de 14. ¿Por qué ponía esa cara? No sé. A ver, ¿qué sacó? Al revés, al revés. Al revés. Una más. Una más. Ahí está. Agarralo abajo. Ah, debajo. Ah, bien, bien. Debajo. Ahí, ¿no? Ahí. Bueno, sí, ahí. Complicate. Ah, acá está, acá está, Laurita. Ahí. Ah, ya sé, sí, sí. ¿Es nacional? No. No. ¿Es hombre? Sí. ¿Es DJ? No. No. Es que puede ser. Al menos que sepa, ¿no? Que sepa. Claro. ¿Hincha de River? Sí. Ay, no. Ay, no, claro, claro. ¿Lo vio con el poneto? No, no lo vi, no lo vi. No había mucha. ¿Es Luquita? Sí. Sí. Vamos, Luquita. 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 Muy bien. Muy bueno, te juro. Continúa. Ganaste un pase para sentirla en Nueva Galia. ¿Uno para ir al baño, puedo? Ganaste un pase para ir al baño, a sentirla en el baño. Siéntala en el baño. La sentimos en San Luis. Es más string. Jugamos, adivina quién. Está con los ojos cerrados. Está con los ojos cerrados. Está con los lentes. Oh, qué buena foto. Girala así. Eso, ahí. Es buenísima esta foto. Gracias, producción, por todo este trabajo de punta cana. Muchas gracias. Chicos, qué lindo juego. A ver. Está buenísima. Señoras y señores. Me voy a sacar los lentes y así no hago trampa. Sí, Victoria. Por adelante. A ver, ¿es provincial? Es que no lo vi todavía. Es que todavía no lo vi. ¿Cerrar los ojos? Me saqué los lentes. ¿Qué más querés que haga? Que me saque los ojos. No puede. Ahí está. Ahí está. A ver. ¿Es provincial? Sí. ¿Trabaja acá? Sí. Sí. ¿Está en la producción? No. No. ¿Es conductor? Depende. Sí. ¿Estás en esta mesa? Sí. ¿Está de rosado? No. ¿Está de morado? Sí. Es morado. Sí. Sí. Bueno, es el culpo. ¡El hico culpo! Sí. ¡El hico culpo! Versión rubia. Está buena. ¡Felicidades! Tierra preguntaba, ¿es rubio? Había que decirle que sí. La vas a sentir en fraga. Estaba mal teñido. Ganaste un pase para sentirla en fraga con Viviana Carranza. Vivi, te mandamos un beso grande. Pásame la caja. ¿Jorge? Ah, porque me habían descalificado. Bueno, no importa. Vamos, Jorge, no estás descalificado. Estaba encerrado los ojos, ¿no? Sí. Vos podés, ¿eh? Qué bueno que hayan salido muchos locales como nos gusta, ¿eh? Ahí está. No, al revés, da la vuelta. No, al revés del papel. Eso. Oh. Al revés, al revés. Una más. Ahí. Eso. Perfecto, Jorge. Empezá cuando quieres. ¿Es hombre? No. ¿Es nacional? Sí. ¿Es actriz? Sí, también, sí. ¿Es cantante? No. Bueno, ha cantado, pero no es. No, no, no. Ah, me mataste. ¿Es rubia? Sí. ¿Es modelo? Fue. ¿Tiene más de 40? Sí. ¿Tiene más de 60? Sí. Todas tus novias descartadas. Todas tus novias descartadas. ¿Está casada? No. No, no. Ah. No, no. Ah. No está casada. Tenés posibilidades aún. Eh, es conductora de televisión. Sí. Sí. ¿Almuerza al aire? No. ¿Hace entrevistas en un living? Sí. ¿Es Susana Jiménez? Sí. ¡Sí! ¡Vamos! ¿Por qué no lograste? Te has ganado un pase para sentirla en unión. En unión. Ay, qué emoción, chicos. Bueno. Me encantó. Agradece que no te tocó sentirla en el hoyo, porque hay posibilidades. También, en el volcán. ¿Cambiamos de juego o seguimos con este? No, queda uno para terminar la ronda. ¿Terminas vos? Sammy, tomá el micro. Voy ahí, ojos cerrados, ¿eh? Sí, por favor. Para que vean que no hago trampa. No mires al monitor. Ro, no la ayudés. Ro, no me ayudés. Ro, no me ayuda. A ver, esta. 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 Esta o esta. ¿Te pasas el micro o te quedas ahí? Muy bien. Lo quedo acá. Ahí está perfecto, Sammy. Bien. Uh. No, mire el monitor. ¿Es local? Sí. Sí. ¿Es mujer? Sí. Sí. Ah, se sorprendía. ¿Es productora? No. 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 ¿Dudaste? No. ¿Y por qué? ¿También ha producido? Claro. No tengo ni idea. Sí. ¿Tiene el pelo corto? No. No. ¿Trabaja a la mañana? Sí. ¿Trabaja? Sí. ¿Eh? No, no sigue. Igual es difícil. No es productora, tiene el pelo largo. Sí. ¿Tiene el pelo rubio? No. No hay dudas. Ahí. Ay, ya sé quién es. No es rubio. Ya sé quién es porque no es rubia y que está ahí. ¿Le dicen la tía ahora? Sí. Tiene un cuerpo que voy a decir, fue, alentro. No sé qué será. Sí. Sí. Noelia, Noelia, Noelia. Noelia, 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 Noelia. Noelia, Noelia. Noelia, 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 Noelia. ¡Suscríbete al canal! 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 Me debería haber recibido de psicóloga ¿Psicóloga? Bueno ¿Sami? Yo desempleada Yo sería jefa, siempre quería ser jefa Era el sueño de la vida No, yo sería actriz Obvio, sí, cuando era chiquita Yo no tengo definida Yo creo que sería psicólogo también ¿Cómo fue tu pregunta, perdón? Que si no nos dedicáramos a esto ¿A qué nos dedicaríamos? ¿Qué seríamos? Ah, bueno, sí, entonces sí, psicóloga Me debería haber recibido ya actriz Yo sería jefe de... ¿De qué haría? Jefe de hogar No, yo sería jefe de seguridad de un tren Un guarda Porque yo tengo un amigo que no es solo jefe Sino también hace mantenimiento Pero gana bien Les digo una cosa, ninguno de nosotros tendríamos trabajo Seríamos una porquería Descartados por la sociedad ¿Pero vos qué serías? Como vos, como vos Programador Programador Como los políticos Como el Gastón Sousa Sousa Hijo de Sousa Como el Bajo Blureado No Nadie tendría trabajo ¿Y vos qué serías para tener trabajo? Yo tampoco tendría trabajo No, psicólogo, ¿no? Tampoco, no Que hay que ser para tener trabajo Según la inteligencia artificial ¿Qué? ¿Cuáles son los trabajos más buscados en la actualidad? La IA te dice esto no lo estudies No estudies psicología No estudies cine No estudies No estudies fotografía No estudies No ¿Qué? Puesto uno A ver Expertos en IA y automatización Es obvio que la IA te va a decir que quiere gente que trabaje con la IA Claro Como laburo más buscado Ah, bien Automatización Puesto dos Analítica de datos Ah ¿Qué vas a estudiar? Análisis de datos Yo creo que este dato está muy bien Ay, qué baja la materia esa Sí, sí Ah, ¿vos lo tenés? Sí ¿Qué hacen? ¿Qué ven? Analizas datos ¡Qué bien! ¡Qué cosa disparada! Puesto número tres Desarrolladores de software Ah, bueno Esta no es más o menos programador Tampoco es Uy, no puede No puedes hablar ¿Vos pensás que este ser humano sería programador o desarrollador web? Desarrollador de software Los que juegan a Loan normalmente medio que tiran para esos lados Sí Igual él tira para esos lados pero es como... Tira para todos lados Es complicado No, el desarrollador sí De software puede ser creador de videojuegos, de aplicación Claro Siguiente profesión más buscada Sí Especialistas en marketing digital Bueno, eso sí Chicos, les estoy batiendo todas las profesiones que tienen que estudiar No, estoy mandando se ve como loca ¿Las chicas de redes no hacen eso? Si después vos te vas a estudiar otra cosa, arréglate la mano Es culpa tuya Claro Siguiente profesión más buscada A ver, Gastón Project Manager ¿Cómo es eso? ¿Y eso? ¿Qué significa? No lo sé ¿Qué significa? ¿El manager de los proyectos? Project Manager Ah, es como que agarro, por ejemplo Vos vas a hacer una empresa de estas chantas que inventamos nosotros Me llevo el proyecto y busco inversores Ah, mirá Exacto Sería como una onda Sí, busco gente que ponga a pagar la plata Esto no lo sé, chicos ¿Qué es? Si alguno de ustedes lo sabe, por favor, ayúdenme ¿Expertos en UX o en UI? Claro Porque... No sé ni qué es UX ni qué es UI Eso es para escapar de prisión UI UI Bueno, perfecto Gracias por la ayuda, Nico Confiaba en vos Para encontrar un tesoro Viste que normalmente la gente con mucha plata la mete en presa Entonces, bueno, esos son los que son expertos en sacarlos Es como los abogados, pero diferente Ahí está Sí, como el que tiene ahí Logística y distribución Esos son los que van colgados Claro Exactamente Última profesión más buscada Ah, no, queda una más Logística y distribución, que son los de Adriani Logística y distribución, claro Los de Amazon Los del paquete Los que te llevan el paquete Usted trabaja en el paquete Un saludo a Emi y a Adriani, que siempre me llama, que tiene los paquetes Emi Acá tengo el paquete Ven y buscá Yo le dije a él, vos trabajás en Adriani, sí, y este paquete Claro Así lo conoció a Tiago Y ahí lo dejó al paquete Y última profesión más buscada, especialistas cloud Gente que se dedica a trabajar en la nube Claro, son como los meteorólogos Pero Cibernéticos De tecnología, claro Exacto Esas son las profesiones más buscadas Según la inteligencia artificial ¿Cuáles son las menos buscadas? ¡Oh! ¿Cuáles son las que te dicen? Ser streamer Locutores Productores ¿Sí o no? Fotógrafos Las que te dicen No estudies esto No, wey Edición de video No vayas por este lado porque no vas a conseguir trabajo Contabilidad Todos mis amigos, mirá Contabilidad no Porque dice que como la IA se dedica ya a todas esas cosas ¿Para qué? La contabilidad no hay que contar Pero ojo, la IA no te avisa que te has olvidado de pagar el monotributo ¿Es verdad? Por eso hay que automatizar Eso es real Derecho No estudies más derecho Menos mal que soy surdo Porque dice que los sistemas de gestión legal automatizada Facilitan las tareas a las empresas Bueno Los surdos, sí Te encargo cuando te mandes alguna cagada que te vaya a representar una IA Claro ¿Quién te defiende? ¿Quién te saca de la Canadá? Y por último, administración de empresas ¡No! Pero si todos están estudiando eso Mirá, justo hoy leía un tuit sobre eso De que había un loco multimillonario Que el hijo había estudiado administración de empresas Y todo el mundo se le reía Porque dice, tanta plata tenés Vas a estudiar administración de empresas Y un loco le respondió que con toda la verdad Dice, él es el indicado para estudiar administración de empresas El loco va a ser dueño de no sé cuántas empresas Tiene que estudiar administración de empresas Y tu tía, no que no Claro Dice que no porque ahora con los sistemas de análisis Que están por la IA Sí, automático Lo hacen todo automático ¿Qué vos? ¿Por lo más? No Así que no estudié nada de eso Tampoco locución Tampoco estudié la policía Qué linda columna Con el que podés La verdad que le han se abierto los ojos A mucha gente Darme con mucho amor ¿Vos estudiaste fotografía? Sí Ah Tampoco estudié en fotografía Ni guión, ni dirección de cine Lo peor es que le hice rendida Sí Sí Y después dije Ay, quiero hacer cine Quiero hacer cine ¿Tú tenés alguna duda? ¿Sirvió de algo estudiar fotografía? Sí, igual sí Sí Sí, chicos Siempre es bueno estudiar ¿A quién le gusta? Con la lengua le limpié la transpiración a Catrier y a Paco, ¿entendés? ¿Cómo no va a servir la fotografía? Qué fuerte el aplauso Qué profesión honrosa Más allá de lo económico está lo que te gusta Claro Si a vos te gusta Porque yo quiero empezar la carrera de acá De la hermosa Y voy a empezarla Empezala, caguna, dale Dale ¿Qué arrugás? Es que cada dos años la inscripción Y siempre me la pierdo Pero termina psicología Oh, sí Ah, voy a arrancar otra carrera Termina psicología Sí, me habla Porque una dice Ay, después termino estas dos carreras que ya empecé Y después no lo hace Exacto Y después te metes de locución Y después te llaman y te dicen Ay, un canal de stream Vas a empezar un programa No, termina la carrera Vas a cumplir 50 programas en ese canal Y te van a pegar un bolero No, no, así que termina la carrera Así, te van a sacar así, a las patadas Termina la carrera Sí, sí Porque alguien nos tiene que mantener Ya estamos perdidos en nuestra vida Me genera impresión, me da, digo Qué bien los chicos de la Universidad Nacional Que hoy nos visitaron Porque veo la bolsa de las tortitas Que va para allá Que viene Es como un globo aerostático Pero todavía hay Sí, sí Lo bueno es que todavía quedan Qué crack Qué crack Los amamos Vamos a hacer un budín de pan si queda Sí Un budín de pan para convidar Escuchame Está bueno lo que dice el Graf Qué profesión no podrían tener Yo enfermero Astronauta Yo enfermero porque mi hermano era enfermero Y me contaba las cosas La impresión Ay, sí Sí, sí Tremendo Debe ser bravo Imagínate una Tenés que afeitar la gente No solo eso El que llega con quemadura de tercer grado Me daría una Me daría más impresión afeitarla ¿Sí? No Sacar un desodorante de un lugar que no tiene que estar Ay, sí Llega Tinelli A la guardia No, bueno Tinelli Tinelli Que se lastimó el brazo Claro Y dice Coseme todo Escuchame ¿Y vos astronauta por qué? Porque le tengo miedo a la altura y a las velocidades rápidas así Entonces viste que el entrenamiento es como sac, sac, sac Ah, mirá ¿Qué estás cobrándote? ¿Un algo? ¿Un astronauta no podría ser? ¿Vos qué no podrías ser? Muchas cosas Claro Qué amplia Ninguna que tenga matemática Sí, por ejemplo analista del sistema No No, chicos, no me sé las tablas Bueno ¿5 por 12? No, no la sabes Yo no podría ser Lo que te puedo decir es que eso no es una tabla Porque la tabla llega hasta el 9 No ¿5 por 12? 60 No podría ser ¿Cómo se llaman los...? ¿Cómo se llaman los que trabajan? Ah, res, res ¿Tú cuentas? ¿Cómo se llaman los que trabajan en las morgues? Ah Morguistas No Yo tengo un amigo que se llama Mateo Morgue No podría ser murguero No podría ser murguero Me costaría un montón Yo pensé que era de la murga, pensé por decir ¿Murguero? De Brasil Igual murguero No, no podría Es un trabajo raro porque tenés que maquillarlo Sí, por eso, prepararlo Aparte de sentir en pedo los muertos Las tangas son complicadas a veces Sí No, no podría ¿Quieren que estiremos? Tenemos más juegos Vamos a jugar No podría vender bombachas de señora grande Ah Vender productos de pavón Es verdad No sé si podría Vender productos para... Productos sexuales Ah, yo podría hacer eso Eso sí, yo también Yo me animo ¿No podría atender un consultorio? Ahí viene como un montón de gente Ah Esos Imaginás ahí Ocho de la mañana Nina, pero yo te mandé la orden No señor, usted no me mandó Sí, te la mandé la orden Sí, atención al público Toda atención al público ¿Estás segura que es acá? Sí, acá está al lado No, acá no está al lado Y tenés a la señora gritándote a las ocho de la mañana Ah, sí O, por ejemplo, en una sala velatoria También ¿Por qué no? También Porque la gente llorando Ah, mal, es verdad Todo penando ¿Viste? Aparte te da... A mí me da un poco... Ser veterinaria Ser veterinaria No podría ser veterinaria Me arrancaría el corazón cada vez que... Ay, no, no Sí, no, que... Ah, tipo... No No se podría No, no, yo no podría Vamos a jugar, señoras y señores Sí Ay, bien o mal Pero antes de jugar te voy a contar cositas sobre... ¿Qué pasó? Ay, vamos a hablar de Maradona, me parece Porque un día como hoy... ¿Del 10? No solamente se cumplen los 50 años de este programón ¿Pero qué programa? ¿No son 50 años ya? 50 años Yo lo viví como... Yo lo viví como 50 años Nosotros somos jóvenes de 50 años No, pero un día como hoy, ya que estamos así de aniversario número 50 Se retiraba el más grande de nuestro país Se retiraba el fuchi ball, Diego Armando Maradona Decía adiós a la cancha, decían me han cortado las piernas Qué loco Y escuchamos al histórico Maradu, Maradu Llegamos tarde A ver, impacto a Maradona Ya se terminó Ojalá que no se termine nunca este amor Que siento por el fútbol Y que no termine nunca esta fiesta Que no termine nunca el amor que me tienen Les agradezco el nombre de mis hijas El nombre de mi vieja El nombre de mi viejo De Guillermo Y de todos los jugadores de fútbol del mundo El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo Eso no le quepa la menor duda a nadie Porque si se equivoque uno No tiene que pagar el fútbol Yo me equivoqué y pagué Pero La pelota no se mancha Qué locura Para la historia Para la historia Es uno de los discursos más históricos de Don Diego Armando Maradona Recordemos que esta alusión que él hace A yo me equivoqué y pagué Es sobre el antidoping El famoso antidoping En donde le dio positivo Si no me equivoco Y quería marcar ese paralelismo No culpen al fútbol Sino que el famoso La pelota no se mancha Él se equivocó Y dice ¿Qué pagó? Y no sé qué opina Nuestro nuevo personaje No, yo creo que es tremendo Es tremendo La frase que dice Es icónica Se inmortaliza Porque él se equivocó muchas veces Pero aprendió sus errores Y cree que la gente No tiene que copiarlo en todo Por ahí sí En la facilidad que tenía para jugar al fútbol Pero no En otras cosas No me esperé que hablara tan bien Que dijera tantas cosas correctas La verdad ¿Vos quién sos? Yo soy Vivi Ah, bueno Vivi La lanza soy Vivi la lanza ¿Se te trabó el cerebro? ¿Qué? Ay no, se le enredó el pelo No, no, ayúdenla pobre No Accidente vivo señores y señores Vicky que se le enreda el pelo en los auriculares Ahora no solamente nos quedamos sin auriculares Sino se quedó pelada Vicky también Así que nada Un gran saludo ¿Qué pasó, machismo? Te fuiste un segundo Hola Jorge, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bien, bien Soy el hombre croma El hombre croma La cabeza croma El cabeza de croma El cabeza de croma Chicos, me levanté dos segundos Llego y está cabeza de croma Y la Vicky enredada Tremendo ¿Me has acordado a Beyoncé Cuando se le enredó el pelo en el ventilador En el escenario? Ahí está, ahí salió Estás bien Ahí salió Nena, estás bien No hubo que cortar nada Cabeza de croma Seguro fotógrafo Sí, es Bueno Tremendo Ay, es que tenemos la otra parte Claro La cabeza de croma La cabeza de croma Y el cabeza de croma Que le puede poner la cara del que quieras Eso es lo bueno Sí, obvio Está buenísimo Mirá, viene flotando Viene solo la cabeza Sí, hoy solo cabeza Sí, sí Porque para el cuerpo, bueno Nos estaría faltando un poco de presupuesto Qué lindo El hombre globo El hombre globo y la mujer globo Bueno, 50 programas cumplieron hoy, ¿no? Qué lindo 50 programas Un montón de programas Espectacular Qué lindo Comieron algo o no comieron nada Comimos un montón La verdad que ojalá que todos los programas fueran así Por favor, por favor, te lo suplico Jorge, ¿comió harinas o no comió? No, chicos Ah, no Cierto No, no Trajeron tortita, no comí Trajeron media luna, no comí No, miento ¿En serio? No me comí Me comí la mandarina Ah, está bien Estaba rica ¿Y esta te la comiste? También Sí, sí Pero esta mandarina no la comí Claro No, esa no ¿No? Esa quedó ahí ¿Y esta mandarina? Está sin comer ¿Y vas al gimnasio, Jorge? La mandarina guacha Voy al gimnasio ahora ¿Vos lo crees? Cuando salga acá me voy a traer Va a mancuernear un poco ¿No se me nota que entreno? ¿Vas derecho a la mancuerna o no? Derecho a la barra Vos decís, esta es la pesa búlgara Al peso muerto Sí, total Derecho al peso muerto Bueno, vamos a jugar Bueno Jugemos Sí ¿Ese es el dígalo con mímica? Sí, este es el famoso dígalo con mímica A ver Pero esta es la versión, obviamente, llegamos tarde ¡Vamos! Siempre Y yo no voy a hacer que no Era una versión más gasolera No, obvio Yo no voy a ser quien lea la... ¿Cómo es? Las reglas Bases y condiciones Bases y condiciones Va a ser el hombre más hermoso que he visto en esta vida Mmm... ¿Quién será? Ah, no, Thiago Borges, entonces Ah, sí Hola Hola, Thiago Señor productor, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Cómo todo bien? ¿Y ustedes? Muy bien, amigo ¿Cómo estás? Bueno ¿Cómo estás? Reglas del dígalo con mímica Sí Cada participante tomará un papel en donde encontrará frases o palabras que tienen que ver con los 50 programas de Llegamos Tardes Me encantó, me enloquecé Qué locura El resto obviamente tiene que adivinar Se me infla el globo ¿Quién más adivine? ¿Adivinar qué? Ah, la mímica Ah Claro Claro Uno toma un papelito Sí Ahí está, por ejemplo Claro Impacto Sí Con mímica Se te juntan los dos Pueden pararse Bien, bien, bien A mí me gusta de todas formas De parada Sí Muy bien, Samantha Tenés el micrófono por ahí Sí, sí Acá me he murido Acá lo tenés Ahí está Acá Ahí está Muy bien Primera palabra Sí Arranca, Samantha Con el dígalo con mímica Señora Sí, señores No podemos ver nosotros Ah, no podemos ver Fíjate, Sammy Impacto ¿Está? No, no vemos No, no vemos Cierren los ojos Ok, ok Cerramos los ojos No miren, eh Ahora está No miren el monitor Porque voy a mostrar la palabra a la gente No miren No miramos Cierren los ojos Sí La gente ya sabe Perfecto ¿Listo? Sí ¿Listo? Miramos el monitor Bueno Vamos Una palabra Sí Una palabra Esta El muñeco Ah, me hice el pie La pucha Aina Ah El paquete La torta La concha La concha Dijo Es un alimento que se come Que viene de ahí abajo Sí Ah Te como la empanada La empanada Empanada Bien Vamos Qué gráfica Punto para Nico Estamos al borde de la cancelación Sí Estoy metido Sí Qué gráfico Qué gráfico Punto para Nico Pasa Nico Ah, te toca Saca el papelito Qué hambre Me dio la empanada Che, no podemos ver Nosotros el monitor ahora Bueno Ahora Nico va a mostrar Vení Vení No voy a montar No voy a montar Está real Está muy Es muy ¿Ya estuvo? Es para que tengo de amas Ahí está Listo Sí Estuvo Estamos Listo Bueno 3, 2, 1 Mínica A ver Uy, se me complica Oye la música ¿Cuántas palabras Nicolás? Vamos al lígalo con una palabra ¿Una palabra? Poner Una Sí, una Poner Empuje Empuje Eh Fuerza Encasta Tortuga La acción se entiende Fuerza Siete segundos Apretar Presionar Eh Para, ¿es una palabra O son más de una palabra? Son más palabras Dos palabras Estúpida ¿Ves? Dos palabras ¿Y esa cuál es? ¿La primera o la segunda? La que está haciendo La primera Ok La primera es Más Sí Poder Y la segunda Más 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 ¿Qué? Más Más No me salía Más 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 Te toca a vos Vicky Vicky Punto para Sammy Surgió el miércoles Punto para Sammy Claro, surgió el miércoles Y la Vicky no estaba El Más 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 Ay, Dios mío Jugamos al Dígalo con Mímica Oye, no podemos mirar, eh No podemos mirar Fijate, Vicky, mostralo Mostrala, Vicky, mostrala Mostrala, Vicky, mostrala Avisanos cuando esté, Thiago Pero yo cómo hago esto A mí me da vergüenza A mí me da vergüenza 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 lo que haces todos los días antes de venir para acá ¿Qué fue la tortuga? Es muy gráfico, chicos Bueno Y ya salió empanada Dos palabras Sí Dos palabras Dos patas La segunda Ah, la segunda Brazo Brazo Partes Caricia ¿Otra vez? Uy, se la da ¿Mafete de nuevo? ¿Mafete? Todo es sensual Sensual Tocarte Tocame esta No, señor Manosear Manosear No Palpitar Acariciar Acariciar La siento La siento, bien La siento en la toma La siento, nueva Daria Otro punto para Zavi La siento El tronante de Nico me arruinó Chicos, felices, 50 programas Me cerré todas las tardes Los vemos desde Villa Mercedes Los queremos mucho Te quiero más El asiento en Villa Mercedes Ese remate de Nico me mató Que no sé en qué remate habla Jorge Niña, un abrazo enorme Es hermosa tu remera Es muy linda No miramos Ah, no hay que mirar Jorge Poder va a ser su pasada En el Lígalo Con Mímica Versión 50 programas Que se sintieron como 50 años Pero justo Con vos La sentimos A esta palabra ¿Podemos Jorge? Sí ¿Es una o son varias? A ver Una sola Una palabra One One shot One hope Dibujar Pinto en la luna La luna se pinta así ¿Qué carajo es eso? San Luis Magestrín Te golpeo Golpeteo Golpear Una Pintar Acabó Pinto Con la pinto Pintando Dibujando Escribí Dignidad Dignidad No entiendo Cómo llegó esa palabra ¿Cómo? Porque vivía los Simpsons Ah, claro La dignidad Claro No reconoces la dignidad Qué bien Qué bien Hay que sacarla No, hay que sacarla De verdad Hay que sacar Este programa Cuanto nos queda Ahí vale Ah, para vos Me encantó Más pete A ver Bueno No, mira Ah, no miremos No miremos Samantha Mendoza Qué genia, Vicky Yo pensé que no lo iban a sacar nunca Dignidad Me costó Fue difícil Fue difícil Posta ¿Vos avisando Chillón del piso? Estamos Ay, no le digas así Estamos ¿Cuántas palabras son? Una Una palabra Sí Pensar Sospechar Telequinesis Pensar Te observo Mirar al productor Acosar al productor Te veo Ver Enamorarse Enamorar El productor Lindo Tiago Vidrio Espejo Controlar Control 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 ¡Elevéstamos! ¡Qué día que está! Para Nico Colpo ¡Eh! ¡Lo dije yo! Vamos, yo me llego todo Pero lo dije yo Para mí está en contra tuyo Pero lo saqué yo, producción No sé quién lo sacó Lo saqué yo Lo saqué yo Ah, todo mal Jorge dijo controlar No, después dije control Yo, yo dije controlar Y después dije control Medio punto Señoras y señores Bueno, ¿a quién le toca? Siempre le toca Ah, bonito Eh, no miren No miren, no miren Muy bien Sí Señoras y señores No miren No miren Están chismoseando Oh, qué fácil Al que le saque impacto Es re fácil Ay, 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 ay Bueno, listo, ya está ¿Estuvo? Bueno ¿Cuántas palabras? A ver ¿Una palabra? Dos palabras La palabra La primera Caminar Andar Caminar Caminar La segunda Llegamos tarde Eh Ah, dásela a él Al punto ahora También La adiviné yo, eh Muy fácil Jorge Está descalificado Muy fácil Producción No, no, no Bueno, a ver Pero, ¿por qué? Esto es cualquier cosa ¿Qué show de chucha es? ¿Qué show de chucha es? ¿Hacemos uno más o no? Sí, va a dar One more Vamos 17 horas Y bueno No me des Me descalificaron Porque te lo mereces Jorge ¿Estamos? ¿Sí? Está Y ahora ¿Estás descalificado? ¿Cuántas palabras? Una Una palabra La barba Vera Ay, no es bello ¡Pelomentón! ¡Estiago! Ay, diva Diva Espléndida Tiene que ver con el programa, eh Ah Godino Godino Cheta Maquillado Famosa Pintada Tiene nariz parada Nariz parada Cheta Ah Eh No es Cheta Antes de Cheta Es antes de ser Cheta No, al parecido Sinónimo de Cheta Ah, sinónimo de Cheta Top Eh Famosa Eh Ah No, no es Cheta Nada que ver con Cheta Me guiré Todo lo que es Honcha La Sammy Ah La cara La cara La piel La carita ¿Quién te hizo la carita? ¿Quién me hizo la carita? Grita ¿Yo? Soy yo Grita en silencio ¡Sami! No, no La carita Una palabra es Es una palabra Tiene que ver conmigo Linda, bella 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 Espléndida Ay Linda Hermosa Hermosa Divina Fachera Ah Regia Regia Que tiene que ver con el programa, aparte Eh Tiempo, tiempo, tiempo Ah ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? Sí, tiempo, tiempo Egemonico ¡Egemonico! ¡Egemonico! ¿Y cómo lo hacían? Es que no hay ninguno acá ¿Te acordás cuando aprendió la palabra? A la mañana Se lo decían de la mañana ¿Y cómo hacías Egemonico? Claro Linda Es re difícil Ah, yo el último Sí, Jorge Para que no llores Claro Ahora pierde Tenés menos uno igual Vamos más 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 Dale, Jorge ¿Estás listo? Dale, Jorge Se nos ve el programa 20 años Hoy, ¿cómo tardó? Está re contento ¿Por qué está contento? Una palabra Control, ya la dije DJ Ah DJ La sonidista El Sousa Sousa ¿Qué show de Sousa es ese? ¿Qué show de Sousa es ese? ¿Qué significa esto? Es el jefe El padrón El que dirige El todo Sousa Qué bien Sousa 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 Me la acarician Me puse contento Porque estaba fácil Uno más Uno más Y no pedimos más ¿Quién es el último? ¿Cómo quiera? ¿Al de vos? Ahí está, perfecto El último 50 programas Sin mirar No miramos Yo no miro ¿Tú? Acá, Karen ¿Ahí está? Farball Bueno, vamos Dos palabras La primera La primera Poder Pelo Capa Cabeza Pelo Mente Pensamiento Cerebro Cuerpo Moroche Viejo Un viejo De mierda Come vieja El detonador De media luna Bueno Sangre La cabeza La cabeza No Pelo corto Pelotudo ¿No es necesario? La segunda palabra Acá Piso Ah San Luis San Luis En este lugar Lugar Estudio Decorado Cabeza en la tierra Set Ay Piso Horario Tarde Escenografía Luces Stream Estudio Ah Techo Canal Techo Estructura La primera La primera palabra El Conductor Conductor Poder Poder Jorge Jorge La segunda Segunda Jorge Iluminado Jorge Iluminado Jorge Power Prendido Jorge Acá Hay momentos ¿Cómo era Jorge? ¿Cómo era Jorge? ¿Cómo era Jorge? Lo de ayer Jorge Ah ¿Cómo es? Jorge Dey ¡Já ¿Cómo era Jorge? ¡Já Já 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 Hijo de puta Estaba difícil Esa ¡No, no, no! ¡Brué, bué! Y yo lo tuve en el Corregue. Espectacular. Nos vamos. Bueno, re lindo. ¡Qué lindo, qué lindo! Bueno, este fue el último programa. El último. Pronto nos vemos. Algún día volveremos. Nos vemos. ¡Gorge, bebe, bebe! ¡I'm a fireball! Gracias por ver el video.